En este momento vamos a dar inicio a la charla Hepatitis C, ¿dónde están los pacientes? A cargo del Dr. Martín Garzón, Grupo de Gastroenterología, Hepatología y Transplante Hepático de la Fundación Cardioinfantil, La Cardio, Profesor de Gastroenterología Universidad del Rosario, Bogotá, expresidente de la Asociación Colombiana de Hepatología. Bienvenido, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco a Cady por la invitación a la Asociación Colombiana de Hepatología. Y me ha tocado hablar de, me preguntaban dónde están los pacientes y creo que los seguimos buscando. Estos son mis conflictos. Y nada, para empezar, decir que en este momento la prevalencia de hepatitis C crónica, o en este momento tenemos 56 millones de personas infectadas. Lamentablemente solo se ha diagnosticado al 23% de los pacientes infectados. El resto, muchos desconocen su estado de infección y están progresando enfermedad hepática crónica. 10 millones iniciaron tratamiento entre el 2015 y 2020. Pero está predicho que si tratamos menos de un millón de pacientes por año, las muertes relacionadas no van a bajar al 2030. Y por eso debemos hacer grandes esfuerzos en el tamizaje, en el diagnóstico, para poder vincularlos al tratamiento y lograr las metas de eliminación propuestas. ¿De dónde salen estos números? Al 2015 teníamos 63 millones de personas, una prevalencia del 0,9%. Se dan nuevas infecciones, 7,5 millones. Se han curado 8,7 millones. Lamentablemente han muerto 5,5 millones por un virus que hoy es curable. Y de ahí salen los 56 millones, que es la prevalencia actual de 0,7%. Lamentablemente, otras enfermedades vienen en franco descenso, como la tuberculosis, el VIH y la malaria. Pero las hepatitis virales siguen en ascenso. Y esto hace que la progresión de las enfermedades hepáticas y las muertes relacionadas al virus van a seguir aumentando al 2030. Este es el impacto de las hepatitis que no podemos diagnosticar y tratar a tiempo. En hepatitis B, donde lamentablemente el 10% nomás ha sido diagnosticado, se ha tratado al 1,5%, que es aún peor, con 1,1 millón de muertes anuales y una muerte cada 30 segundos. Y en hepatitis C, algo similar, solo diagnosticado al 20%, tratado al 2% de los que diagnosticamos. 400,000 muertes y una muerte cada 80 segundos. Esto es más triste aún, sabiendo que hoy tenemos tratamientos que dan una tasa de cura del 98%, que pocas veces en medicina hemos logrado esto, y que nunca hemos tenido una cura de un virus, con un tratamiento que hoy es muy sencillo, fácil de hacer, desde cuidado primario en adelante, pangenotípico, panfibrótico, una sola dosis al día, con mínimos efectos adversos, 12 semanas de tratamiento, que no requieren mayor monitorización y que hoy la tendencia es a decirle al paciente, aquí está su tratamiento, están sus 84 días, tómelo y nos vemos al final del tratamiento, con altas tasas de respuesta viral sostenida. Y no tenemos dónde tratar los pacientes o dónde curarlos, porque no sabemos dónde están. Por esto la OMS en el 2016 lanza su meta de eliminación al 2030, en el que quiere reducir 90% de los nuevos casos, tratar al 80% de los diagnosticados y con esto tratar de reducir la mortalidad en un 65%. Estas metas fueron impactadas por la pandemia. Esperábamos al 2020 tener ya una reducción del 30% en los nuevos casos, con una reducción del 10% en las muertes para poder acercarnos a las metas del 2030. Y con esto lograr que de 1.4 millones de muertes al año pudiéramos bajar a menos de 500 mil muertes y de 10 a 6 a 10 millones de nuevas infecciones bajar a menos de 900 mil. Para esto han propuesto varias cosas, como son la disminución de la transmisión de hepatitis B a través de la vacunación, de la disminución de la transmisión materno-fetal. Y en hepatitis C con el uso de sangre segura, que cada vez los bancos de sangre están acordes a esta línea, disminuyendo la transmisión por agujas, pero tenemos que reforzar el diagnóstico porque solo estamos diagnosticando al 20% y peor aún, tratando a menos del 10% de los pacientes. Y estos GAP es lo que no van a permitir, si no cambiamos las estrategias, lograr esto de la OMS. Y vemos como en general, 33% de los pacientes han sido diagnosticados, pero el GAP sigue siendo grande y en este momento 23% diagnosticados y solo 5% tratados. El impacto es mucho menor en los países de altos ingresos, donde alrededor del 47% están siendo diagnosticados y curados, tratados el 11%. Pero en países como Colombia, de ingresos medios o bajos, este GAP es mucho más grande, donde no estamos logrando las metas de diagnóstico, menos aún las metas de tratamiento. Y mientras no mejoremos nuestra tasa de búsqueda de pacientes, no vamos a poder alinearnos con las metas de eliminación propuestas por la Organización Mundial de la Salud. Es así como el Observatorio Polaris, el año pasado, con estos datos dice, mire, a este momento solo 11 países van a lograr estas metas de eliminación, que son los que están en verde. 5 países posiblemente al 2040 pueden lograr la eliminación. 3 países más al 2050, pero la mayoría estamos en rojo, con las metas de eliminación que en este momento ya las vamos a lograr posiblemente más allá del 2050. Siendo así, los nuevos casos van a seguir, van a seguir aumentando las muertes relacionadas a enfermedad hepática, van a seguir aumentando los casos incidentes de patocarcinoma, y van a seguir aumentando las descompensaciones hepáticas en estos pacientes que no diagnosticamos. A nivel Latinoamérica, según los datos del Observatorio Polaris, nuestra prevalencia es muy similar, 0.7% similar a México, similar a Argentina, pero con esta prevalencia más o menos deberíamos tener 320.000 pacientes. La pregunta es, ¿dónde están esos 320.000 pacientes que en teoría tenemos? Por eso, al lanzar la estrategia de eliminación, también lanzan unas estrategias para tratar de encontrar los pacientes, y la microeliminación es una estrategia que quiere lograr esos objetivos de eliminación al 2030, y se define como estas estrategias que quieren abordar una población de pacientes con virus de hepatitis C definida o en una región subnacional, con el objetivo de hacer una estrategia para lograr eliminar la infección en esos pacientes. ¿Qué necesitamos? Conocer la epidemiología local. Si yo conozco dónde están mis pacientes, puedo buscarlos y encontrarlos. Y con una serie de cosas que no voy a tocar mucho, porque el doctor Beltrán y el doctor Hernández lo van a ampliar, y es que hoy tenemos formas de hacer el diagnóstico cada vez más fácil, cerca al paciente descentralizado, no tener que hacer todo de forma centralizada, con test cada vez más fáciles de hacer, y en este proceso tiene que entrar equipos multidisciplinarios, y donde deben estar los médicos, los médicos de cuidado primario, enfermeras, grupos de asociaciones de pacientes y entidades estatales, para que todos nos unamos a ver cuál es nuestra epidemiología, dónde están los pacientes y dónde los podemos encontrar para tratar. Así pues, esta es la epidemiología más o menos. En Estados Unidos, la mayoría de pacientes con infección a través de contaminación por uso de drogas, usuarios de drogas endovenosas, menos en trabajadores de salud, menos en transfusión, pero en Latinoamérica en general una epidemiología muy similar en todos nuestros países, siendo la origen transfusional la principal causa, menos a nivel de transmisión sexual y otras etiologías. Esto lo corrobora este trabajo reciente del doctor Sebastián Marciano sobre 817 pacientes, en el cual demuestra nuevamente que el origen transfusional es el más frecuente, pero viene creciendo las personas que se inyectan drogas y un 34% de etiología desconocida que se replica en todos nuestros países. Y se lanzan entonces unos grupos donde deberíamos empezar a buscar pacientes, dentro de los cuales están en Estados Unidos los baby boomers. Nosotros tenemos nuestros baby boomers, que son más o menos pacientes que tienen más de 50 años, todos los que fueron trasfundidos antes del 96, que es cuando empezó en Colombia el tamizaje juicioso en bancos de sangre. Cualquier persona que tenga un perfil hepático alterado o unas pruebas bioquímicas hepáticas alteradas, toda persona con VIH o con hepatitis B debe tamizarse para hepatitis C. Las personas en confinamiento, los trabajadores de la salud, pacientes en hemodiálisis y muy importante este grupo que se llama el RELINC, que son los pacientes que alguna vez tuvimos diagnosticados que o no nos respondieron a las terapias de su momento o los dejamos en espera de nuevas terapias y nunca los volvimos a buscar y se quedaron ahí. O grupos de pacientes diagnosticados como bancos de sangre que han sido diagnosticados, que sabemos que están infectados, pero no se han retomado para tratar. Al lanzarse la estrategia de la Organización Mundial de la Salud, en Colombia se hace la compra centralizada para poder hacer esto y es que a nivel central se compra los medicamentos para lograr un mejor costo que nos permita tener tratamientos. En las primeras reportes del 2017, acorde a lo reportado, 32% de origen transfusional, transmisión sexual menor y de ahí las otras formas de transmisión. Pero, ¿qué pasó? Esto hizo que en su momento tratáramos, estos son 2017, 18 y 19, y vemos cómo teníamos el gran pool de pacientes cuyo origen era transfusional, la mayoría mujeres entre los 45 a 60 años que estaban infectadas y que teníamos para tratar. Al tratar estas pacientes, nos quedamos sin pacientes. Y vemos ahora cómo, del 2019 al 2022, la compra centralizada nos muestra que la epidemiología cambió y en este momento, el origen de transmisión sexual, en especial en hombres que tienen sexo con hombres, es la principal causa. Desapareció casi el origen transfusional y creciendo el uso de drogas endovenosas. La pregunta es, ¿el virus mutó? ¿Se cambió o cambió de ser un virus de transmisión para enterar a transmisión sexual? ¿O será que nosotros dejamos de buscar pacientes y hay grupos que están haciendo la tarea, que están tamizando, que están buscando y son los que están encontrando? Mientras nosotros bajamos la guardia, no volvimos a buscar pacientes y nos quedamos ahí. Así, viene creciendo cada vez más la prevalencia de anticuerpos en pacientes con VIH siendo del 5% en este momento y creciendo más en la actualidad. Y vemos cómo la epidemiología nos cambió. Si hay un grupo que son los pacientes de infectología o los grupos de infectología que están tamizando juiciosamente a todos sus pacientes, vemos que ahora cambió. La mayoría de pacientes son pacientes hombres que tienen sexo con hombres entre los 20 y los 40 años que están siendo la mayoría de pacientes que encontramos. El resto nos quedamos quietos y no volvimos a encontrar pacientes. Lo mismo los casos incidentes. Y es así como en el 2022, la cuenta centralizada reporta 673 pacientes nuevos y el 63% de los pacientes de origen de transmisión sexual en hombres que tienen sexo con hombres. Esto quiere decir que hay grupos que están haciendo la tarea juiciosos y otros que nos quedamos atrás. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a recordar mucho de la epidemiología que nosotros ya hemos reportado, en diferentes series. Aquí el doctor Yepes en Cartagena, mostrando cómo en un grupo de 61 pacientes, la mayoría de pacientes eran mayores de 50 años con antecedente transfusional o antecedente de hospitalización y cirugía. Otra serie del doctor Diego Jiménez en Cali, 214 pacientes repitiendo lo mismo, mayores de 50 años, con antecedente quirúrgico y de transfusión sanguínea. Y nosotros en una serie reciente con tres hospitales en Cundinamarca, donde vemos que sigue siendo el tener más de 50 años y tener antecedente transfusional la principal causa de transmisión aún entre nosotros. Más recientemente, el doctor Javier Hernández en esta serie de pacientes tratados de pacientes con hepatitis C con manifestaciones extraesofágicas, mostrando lo mismo, más del 67% de los pacientes que tenían ser mayores de 50 años. En banco de sangre, la prevalencia sigue siendo la misma, más o menos, los bancos de sangre están muy juiciosos. Nosotros hace ya casi 15 años lo reportamos en la Samaritana. Nuestra prevalencia por ELISA del 0,6% y nuevamente la mayoría de pacientes mayores de 75 años y se repiten en los diferentes bancos de sangre. Y otro grupo que viene trabajando juicioso, que es a través de ministerios y grupos que tienen experiencia en manejo de pacientes que se inyectan drogas, viendo cómo al tamizar estos pacientes la prevalencia viene creciendo, con tasas reportadas entre el 22 y el 45%, pero más preocupante aún, viendo cómo en este trabajo de la doctora Berbesi, en cuatro ciudades del país, en Cali, el 80% de los usuarios de drogas endovenosas con anticuerpos para hepatitis C, 71% en Pereira y menos en Medellín y en Bogotá. Pero si buscamos la enfermedad, la encontramos. Y si empezamos a tamizar, la encontramos. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que volver a hacer? Ya tenemos grupos que están muy juiciosos y que empezaron la tarea. Banco de sangre sigue siendo similar. Los grupos de infectología tamizando los hombres que tienen sexo con hombres y siendo la principal causa en este momento. Los usuarios de drogas endovenosas que están siendo tamizados. Pero nosotros que sabíamos que estos tres factores eran importantes, el antecedente transfusional, la cirugía mayor y tener más de 50 años, no lo volvimos a hacer. Estamos en pleno congreso de gastro y endoscopia. Yo quiero hacerles una pregunta. Ustedes hoy, a todo paciente o quisiera que levantaran la mano, ¿cuántos de ustedes a pacientes mayores de 50 años que les llega a consulta por lo que sea, le piden una colonoscopia? Todos. Pero ¿cuántos de ustedes a todo paciente que sientan al frente y tiene más de 50 años, le piden una prueba hepatitis C? Exacto. ¿Por qué no los encontramos? Porque dejamos de lado la importancia. Entonces, mi mensaje es, yo quiero que nos llevemos, que tenemos que volver a que todo paciente mayor de 50 años, transfundido antes del 96 y cirugías mayores, deben ser una pregunta en la consulta y deben irse con una prueba hepatitis C. ¿Qué estamos haciendo nosotros a través de la asociación? Tratamos de hacer estas campañas. En este momento, haciendo un plan de tamizaje en cárceles en cabeza del doctor Néstor Rueda, que es infectólogo y con la Asociación Colombiana de Patología y en asocio o colaboración con Gilead. Para el 2023-2024, el doctor Javier Hernández logró ya después de un arduo trabajo que en varios hospitales del país se nos aprobaran en los comités este trabajo que es un trabajo de tamizaje de oportunidad en hospitales para hacer 27 mil pruebas. A los que sean positivos los vamos a confirmar, notificar para vincular al tratamiento. En la asociación estamos haciendo también esfuerzos yendo a zonas de alta prevalencia de hepatitis C. Hacemos cosas de labor social dentro de las cuales hemos ido a Tumaco, hemos ido a Varela en Santa Marta, hemos ido a Puerto Leguizamo en el Putumayo y vamos para Bahía Solano, en la cual, en asocio con la Armada Nacional, con la industria privada y apoyo de la industria farmacéutica, tratamos de llegar a sitios de difícil acceso, hacer pruebas de hepatitis C, hacer ultrasonografía hepática, ecografía, consulta de patología y mucho mentoring y trabajo en cuidado primario sobre estos factores de riesgo para buscar los pacientes. Equipos multidisciplinarios a zonas de difícil acceso, pero mostrando que se puede llegar, que si queremos, podemos llegar a población vulnerable con barreras de acceso, Tumaco, Varela, Puerto Leguizamo y vamos para Bahía Solano. Grupos grandes, aquí, para mí es un placer, el doctor Manuel Mendizábal nos acompañó en Varela, ahí estaba el doctor Hugo Chánquer, estaba el doctor Piñero, estaba el, bueno, todos los extranjeros que tuvimos, nos acompañó Marcelo Silva y todos felices, ¿sí? Y ha venido creciendo estos grupos que tratamos de hacer algo para ir a tamizar pacientes de hepatitis C, el ministerio está tratando de hacer su tarea, trabajando en tamizaje, haciendo gran componente de educación, a veces, como no hablamos con ellos, no conocemos, pero sí lo hacen, trabajando en habitantes de calle, en trabajadoras sexuales, en jornadas con la asociación para buscar hepatitis C, haciendo recambio de jeringas para disminuir la transmisión en los pacientes con usuarios de drogas endovenosas y mucha educación para tamizar los pacientes con enfermedades de transmisión sexual. Entonces, finalmente, ¿qué quiero yo decir? La hepatitis C sigue siendo una causa de muertes relacionadas a enfermedad hepática. Muchos de los pacientes están progresando hacia cirrosis, descompensación y hepatocarcinoma. Si queremos alinearnos con las metas de eliminación, debemos fortalecer el diagnóstico y la vinculación al tratamiento. Hay diferentes estrategias que algunos grupos lo han hecho bien. El grupo de infectología tamizando hombres que tienen sexo con hombres, los usuarios de drogas endovenosas y nosotros tratando de hacer testeo en confinamiento, pero volver a lo mismo. Venga por lo que venga un paciente, se siente por lo que sea, por cefalea, por gripa, por dolor abdominal, dispepsia. Si tiene más de 50 años, transfusión antes del 96, cirujas mayores, debe irse con una prueba de tamizaje de hepatitis C. Así podremos aprovechar las ventajas de tener unos antivirales con unas tasas de respuesta viral muy altas para poder hacer cada vez más sencillo el tratamiento testee, trate, cure, ojalá cada vez de forma descentralizada como lo vamos a ver ahora. No quiero irme sin invitarlos a que nos acompañen al menos de corazón en la próxima jornada que es ahorita del 29 al 2 de diciembre de responsabilidad social en Bahía Solano donde estaremos haciendo todo esto, consulta de gastroenterología, hepatología, pruebas de hepatitis C, endoscopia, colonoscopia, para tratar de aportar un poquito a la búsqueda de estos pacientes. Muchas gracias. Excelente conferencia, muchas gracias doctor. La sesión de preguntas va a ser al final. Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Esta titula Barreras de acceso y simplificación del tratamiento en Colombia a cargo del doctor Oscar Beltrán Galvis, jefe del servicio de gastroenterología La Cardio, profesor titular de gastroenterología Universidad del Rosario, líder del grupo de investigación y enfermedades gastrohepáticas y de trasplante con ciencias A1, coordinador del programa de gastroenterología de la Universidad del Rosario, La Cardio y expresidente de la Sociedad Colombiana de Hepatología. Bueno, muchas gracias a la Asociación Colombiana de Hepatología y a los organizadores de ACADI por la oportunidad de discutir un poco cuáles son las barreras de acceso y simplificación de tratamiento de la hepatitis C en Colombia. Estos son mis conflictos de interés. Cuando uno piensa en el gran desarrollo que ha tenido la hepatología en el área de las hepatitis virales que ha hecho que tengamos premio Nobel por su investigación en hepatitis B del doctor Bloomberg o en hepatitis C que ganaron el premio Nobel de medicina en el 2020 el doctor Alther Hilton y Rice uno se pregunta indudablemente esos avances se tradujeron en una disminución casi a cero de la hepatitis post-trafusional tanto hepatitis B como hepatitis C. Pero a pesar de eso en el 2014 se vio que a futuro la hepatitis B y la hepatitis C iba a ser la responsable de mayor mortalidad cuando se comparaba con tuberculosis infección por VIH y malaria y que entonces cuando cambió la Organización Mundial de la Salud y planteó lo de las metas de eliminación ¿qué vemos en el futuro al año 2030? Que indudablemente van a disminuir los casos de hepatitis C por lo menos en lo que nos corresponde en la región pero a pesar de eso van a aumentar la carga de enfermedades relacionadas con el hepatocarcinoma y relacionadas con muertes relacionadas con el hígado en un 45% en la región y entonces uno se pregunta cuando mira esa cascada de cuidado de los pacientes con hepatitis C sabemos que uno espera que esta cascada debiera cambiar con los antivirales de acción directa es decir que diagnostiquemos más pacientes a través de tamizaje que aumentemos el vínculo de la atención y que además se mejore el acceso de tratamiento a estos pacientes pero lo que vemos en la realidad es que a pesar de que esta es la meta que por lo menos haya una un cierto equilibrio entre la prevención el diagnóstico y el tratamiento y la atención crónica de estos pacientes los datos no cambian sigue habiendo un porcentaje alto de pacientes diagnosticados con el anticuerpo para el virus de la hepatitis C y un porcentaje mínimo como en este estudio que representa casi el 20% de los pacientes que logran la respuesta virológica sostenida entonces ¿qué es lo que pasa? ¿dónde tenemos las dificultades? y este este artículo del doctor Mendizábal donde se ve cuáles son las barreras y cuáles son las soluciones vemos que probablemente con relación a los pacientes estos pacientes no tienen acceso a los servicios médicos hay prioridades competitivas con otras patologías hay un pobre conocimiento del virus de la hepatitis C los pacientes no sienten nada por tanto no buscan atención y hay temores al tratamiento teniendo en cuenta lo que pasó con el interferón o con relación a los médicos como proveedores hay un limitado conocimiento del virus de la hepatitis C y hay errores sobre el tratamiento cuando pensamos en lo que teníamos con relación al interferón y estructuralmente también hay barreras porque hay un insuficiente personal de salud que trate el virus hay falta de guías nacionales no hay test diagnósticos disponibles hay medicamentos costosos todavía y hay falta de estrategias nacionales y regionales y entonces ¿cuáles podrían ser la solución? primero educación siempre antes que el tamizaje lo que hay que brindar es educación para que el paciente se motive y es involucrando a la comunidad en el tamizaje crear material adecuado sobre el tratamiento pero indudablemente en lo que compete con los médicos en un modelo simplificado de cuidado y descentralización hacia el cuidado primario indudablemente esto implica que haya un fuerte compromiso político que haya fondos para iniciar estos programas que haya disminución del costo del cuidado que se estime la carga de la enfermedad y que podamos identificar como lo mencionaba Martín los grupos de riesgo sobre los cuales debemos tener acción ahora ¿las guías se están cambiando? indudablemente que sí cuando uno mira la guía del 2022 de la Organización Mundial de la Salud fíjese en lo que está señalado en rojo como ya no tenemos hay una aproximación a la salud pública ya no esas guías no hacen énfasis tanto en el tratamiento individual como son las guías que conocemos de las sociedades científicas y donde se hace énfasis en el tratamiento simplificado y estandarizado y en ese sentido es que están cambiando las estrategias de salud pública en Colombia y en el mundo sobre hacer más énfasis en la descentralización en la integración y en la delegación de tareas de tal modo que el cuidado se traslade de los hospitales a la comunidad que se pegue a otros programas de atención primaria y que los casos no complicados sean manejados por no especialistas de tal modo que el tratamiento y el cuidado debe estar fuera de las clínicas de especialistas ¿y cómo lo hacemos? a través de que no sea el médico que sea la enfermera quien haga la prueba rápida para el virus de la hepatitis C en Colombia tenemos desde el año 2022 el Edmi Plus en que la enfermera le hace una prueba rápida a las embarazadas para sífilis VIH hepatitis B y en áreas de alta epidemiología chagas a esto tenemos que emigrar que sea la enfermera también que haga la prueba rápida y en 20 minutos tengamos un diagnóstico de hepatitis C y que además a través de ya sea una digitopunción o una gota de sangre seca podamos hacer también una prueba confirmatoria y esto es lo que se llama el test reflejo es decir que esa gota que se toma en una prueba de filtro se le hace el anticuerpo para el virus de la hepatitis C y si a esa prueba sale reactiva se le puede hacer ya el PCR o el antígeno de superficie en Colombia tenemos 43 máquinas de G-Spert que se compraron con la pandemia por el coronavirus eso tenemos que hacerlo y en ese sentido estamos trabajando con el ministerio de que tengamos a tratar de facilitarle la situación de un diagnóstico simplificado y que probablemente si en este momento se necesitan cinco veces que tiene que ir un paciente para recibir la confirmación de su diagnóstico podamos reducirlo simplificando la atención del paciente eliminando pasos el problema de la hepatitis C es que necesita dos pasos por lo menos y eso en sí mismo es una barrera para el acceso al diagnóstico de tal modo que el test reflexion es una estrategia que puede demorarse 20 días pero en general podría ayudarnos a facilitar el acceso al diagnóstico a esta cantidad de pacientes claro hoy las cosas han cambiado y hoy tenemos una evaluación del pretratamiento simplificado ya no necesitamos sino la carga viral decir si tiene o no cirrosis y eso lo hacemos por el APRI o el FIT4 ya no necesitamos la elastografía y ya no se necesita el genotipo y lo único que tenemos que evaluar es si hay o no interacciones medicamentosas y estamos migrando a tratamientos que son pangenotípicos seguros eficaces en más del 97% y con un tratamiento corto de 8 a 12 semanas entonces ¿qué dicen las guías sobre el tratamiento simplificado? fíjense que la guía de la ICEL de la Asociación Europea ya considera que el algoritmo del tratamiento simplificado debiera ser la opción no sólo para los pacientes usuales sino además para la población vulnerable los usadores de drogas endovenosas los que están en prisiones los migrantes etcétera y si uno ve la guía publicada en mayo de este año de la Asociación Americana ya también comienza a considerar que el tratamiento simplificado debe ser una opción para la mayoría de los pacientes por ejemplo esta guía dice que deben ser excluidos del tratamiento simplificado básicamente ¿cuáles? los pacientes que ya recibieron un tratamiento los pacientes que tienen hepatitis B los pacientes que tienen cirróticos pero fíjense con compromiso renal ya los pacientes cirróticos no hay que verlos como lo hacíamos usualmente o como lo estamos haciendo las pacientes embarazadas los pacientes que tienen antecedentes o tienen un hepatocarcinoma y los pacientes que están en lista de espera para trasplante y fíjense que estos medicamentos en nuestro país que tenemos sofusluir el patasvir es tan bueno que ya hoy en las guías publicadas este año se dan manejo aquellos pacientes que pueden suspender el medicamento hasta 28 días es decir que indudablemente esto de los de tener unos tratamientos tan excelentes con muy con muy buena tolerancia ha facilitado las cosas con una consecución del 95% de la cura este estudio el mínimo fíjense que incluyó pacientes 34% eran usadores de drogas endovenosas 35% eran mujeres 42% pacientes con HIV y casi un 10% pacientes cirróticos en varios países y lograron esta tasa de curación simplemente viendo a los pacientes dos veces al inicio del tratamiento cuando se hace el diagnóstico y a las 4 semanas se les llama por teléfono a las 84 días se les llama por teléfono y se ve a las 12 semanas determinado el tratamiento y lograron una curación del 95% aquí en Colombia estamos viendo que los pacientes tienen que ir una moto va a la casa y le lleva la pastilla todos los días estamos alejados completamente de de lo que como viene el mundo y en ese sentido las guías tienen que cambiar en Colombia sabemos que nos preguntamos pero si donde están los pacientes como lo mencionaba Martín que 320 mil y solo estamos tratando mil por año y a pesar de que hay voluntad política por lo menos en el plan decenal de salud pública en Colombia quedó explícito que el 80% de las personas con criterio de tratamiento y diagnóstico de hepatitis C debieran haber iniciado el tratamiento al año 2031 o que el 75% de las personas de 50 años a 70 años deben haber sido tamizadas en el 2030 o sea hay voluntad política y están cambiando las cosas indudablemente cuando uno mira en la tabla de la izquierda las tasas de diagnóstico hasta el año 2014 en bancos de sangre habían 3 mil personas con antiserreactivo nadie sabe hemos tratado de hacer relink a este grupo son 48 mil personas que tuvieron antiserreactivo y nadie sabe en ninguna parte aparecen los datos de banco de sangre claro las cosas han cambiado desde el año 2017 por lo menos tenemos el CIEVI que es un sistema de información de hemovigilancia del instituto nacional de salud que lleva registro de todas esas personas que salen antiserreactivos igual que antígenos de superficie igual que hepatitis VIH y sífilis las cosas están cambiando pero todavía no es suficiente en una reunión en el ministerio hace unos pocos meses encontramos que solo el 10% de estos pacientes que tiene CIEVI están siendo vinculados al cuidado de la salud hay cosas por cambiar pero se están dando pasos interesantes en ese sentido ¿cuáles son las fortalezas que tiene el sistema? que indudablemente tenemos la compra centralizada que tenemos una notificación y registro de las personas en tratamiento que tenemos acceso al tratamiento tanto en el régimen contributivo y desde hace dos años en el régimen subsidiado que hay guías de manejo y que tenemos un fondo regional del cual el gobierno adquiere los medicamentos desde el año 2010 pero y tenemos una oportunidad de aumentar esa cobertura de tratar a todas las personas de fortalecer a la sociedad civil que no está empoderada como si sucede el grupo de VIH que hay que capacitar a los profesionales de salud jugar un rol en la cuenta de alto costo en este proceso de la cascada de atención que indudablemente lo ha hecho y el desarrollo de programas en atención primaria y descentralización de los servicios en hepatitis pero cuáles son nuestras debilidades no hacemos búsqueda activa de los casos no tenemos unas campañas de visibilización y concientización los equipos de salud necesitan más educación falta de coordinación entre los subsistemas necesidad de más presupuesto para tamizaje y problemas de jerarquización con los otros programas y cuáles son las amenazas no hay presupuesto barreras para incrementar las personas diagnosticadas y tratadas con hepatitis C hay empobrecimiento de la población escasa coordinación de los diversos actores medicalización de la respuesta y falta de recursos para vacunación para los pacientes con virus de hepatitis B el año pasado tuvimos la visita de la organización mundial de la salud este fue su informe en octubre del 2022 sobre los programas de hepatitis virales y por lo menos tres conclusiones sacaron ellos uno nuestra guía que hicimos en la cual participé en el 2018 está completamente desactualizada y hay que ajustarla y en ese camino estamos en el programa nacional de vacunación de ajustarla a la organización mundial de la salud segundo la única solución es que la prueba de hepatitis virales hepatitis C particularmente no se le cargue a la unidad de capitación sino que sea el Estado así como paga los medicamentos y no es un problema para el asegurador también el Estado asuma la responsabilidad con relación a las pruebas para por lo menos las pruebas para el diagnóstico de hepatitis C y finalmente entonces ¿qué tenemos que hacer para lograr esto aquí en Colombia? Régimen simple es para el genotípico lo tenemos base expandida de médicos tratantes no mayor número de sitios para el cuidado de virus de la hepatitis C no y simplificación administrativa tampoco porque hay que ser el MIPRES para el SOFUS VUVIR Belpataspir entonces quisiera finalizar simplemente diciendo ¿qué cambios hemos tenido en los últimos 10 años con los antivirales de acción directa? pasamos de pensar en curar la hepatitis C a pensar en la eliminación pasamos desde una perspectiva clínica a una perspectiva de salud pública pasamos de tener pacientes altamente motivados a dificultad en conseguir pacientes pasamos de un protocolo que había para tratar a estos pacientes a algoritmos simplificados que estamos pendientes de integrarlos en nuestra práctica clínica de especialistas en tratamiento a prescriptores no especialistas que es a donde tenemos que llegar a un modelo centralizado del cuidado a un modelo descentralizado y indudablemente de preocupados por los altos costos del tratamiento para el virus de la hepatitis C a un impacto positivo de los desglases clínicos y ahorro de costos hoy cuando nosotros comenzamos en el 2015 un tratamiento valía 100 millones de pesos ustedes saben que en el 2015 el tratamiento costaba 250 millones en Estados Unidos hoy aquí nos está costando 4 mil dólares pero hay otros países que vale mil dólares de tal modo que estas cosas han venido cambiando y en el futuro lo único que esperamos es que las guías del Ministerio de Salud se deben ajustar a las guías de la Organización Mundial sobre el tratamiento simplificado de la hepatitis C ya dimos el primer paso hace un año no se podía una enfermera auxiliar de enfermería hacer una prueba rápida ya es decir este es un estado legalista y hoy se puede hacer y hoy ya con el Edmi Plus estas niñas están adaptándose y acogiendo y lo que necesitamos es conseguir esas pruebas rápidas la falta de centralización de la atención de los pacientes con virus de la hepatitis C la integración y delegación de tareas es una de las principales barreras que tenemos en este momento en Colombia y finalmente se requiere un mayor compromiso institucional en la eliminación de la hepatitis C en Colombia a través de la búsqueda activa de las personas infectadas con el virus de la hepatitis C muchas gracias excelente ponencia muchas gracias doctor continuamos la sesión con la charla titulada es posible la eliminación de hepatitis C en Colombia a cargo del doctor Javier Hernández el doctor Hernández es médico de la Universidad del Cauca especialista en medicina interna gastroenterología y endoscopia digestiva de la Pontificia Universidad Javeriana máster en epidemiología clínica de la Universidad Pontificia Javeriana máster en enfermedades hepáticas del Hospital Clínico Universidad de Barcelona docente e investigador de la Universidad de Magdalena en Santa Marta expresidente de la Asociación Colombiana de Hepatología bienvenido doctor bueno buenas tardes muchas gracias al comité organizador a la Asociación Colombiana de Hepatología también por permitirme este espacio para compartir un poco nuestro punto de vista con relación a la eliminación de hepatitis C en Colombia de entrada les adelanto el resultado de la charla y es que si es posible lo que vamos a tratar de ver es cómo llegar allá estos son mis conflictos de interés y estos son los puntos que vamos a tratar en estos 20 minutos algunas de las diapositivas ya son compartidas con el doctor Garzón y con el doctor Beltrán entonces pasaré un poco más rápido sobre ellas por qué es importante o por qué es necesaria la eliminación de la hepatitis C ya nos mostraba muy claramente que combinado hepatitis C y virus B tienen mayor carga de mortalidad en los sistemas de salud a nivel mundial los casos de hepatitis C están alrededor de 58 millones a nivel mundial y lo otro que es importante uno dice bueno por qué que gano yo si la elimino qué gano si entro en este proceso de eliminación y pues ya sabemos claramente que los costos asociados a la atención de los pacientes con hepatitis crónica por virus C que los costos asociados a la cirrosis compensada o descompensada los costos asociados a la hospitalización y por supuesto los costos asociados al trasplante hepático pues se van a ver disminuidos no solamente eso sino que la calidad de vida de los pacientes mejora cuando uno tiene un paciente con hepatitis crónica por virus C muchas veces se centra en el hígado y se olvida preguntarle de esas manifestaciones estrepáticas o incluso la sensación de fatiga y cansancio que tiene el paciente todo el tiempo como si tuviera exactamente un cuadro viral una virosis crónica y el paciente una vez que logra la respuesta viral sostenida él mismo comienza a decir lo bien que se siente y pues también como problema de salud pública al curar un paciente con hepatitis C disminuimos una fuente eliminamos una fuente de contagio nos mencionaban ya que solamente el 23% de los pacientes con hepatitis crónica por virus C están diagnosticados entonces como vamos a lograr eliminar o curar una enfermedad que es silenciosa que no tenemos disponibilidad de vacunas por ahora que tiene un riesgo de reinfección o sea todos los puntos en contra para la eliminación de una enfermedad y en un país con una prevalencia estimada de acuerdo a los estudios del observatorio Polaris de una prevalencia del 0.6% eso nos da acorde a la población colombiana 320.000 colombianos infectados que si los seguimos tratando a la velocidad que los estamos tratando de mil por año las matemáticas son sencillas y nos dice que vamos a demorar 320 años en eliminar o en curar ese grupo de pacientes entonces miren que hasta aquí está como difícil la situación difícil eliminarla algunos de ustedes espero que que la minoría sea del grupo de los pesimistas que considere que el vaso está medio lleno yo quisiera considerarlo más bien como que lo podemos terminar de llenar y básicamente eso se da porque a pesar de todas esas cosas en contra que les mencionaba tenemos como diagnosticarlo con una prueba sencilla de bajo costo que incluso puede ser a través de pruebas rápidas lo cual nos permite hacer actividades extramurales y no solo eso sino que contamos con una cura con 98% de efectividad ya de todas esas cosas negativas que teníamos ya tenemos herramientas valiosas para lograr eliminar la hepatitis crónica por virus C y es por esto en un escenario en donde sí se puede lograr la eliminación que la Organización Mundial de la Salud desde su conferencia en 2016 comienza a definir que la hepatitis C y la hepatitis B es decir las hepatitis virales son un objetivo de desarrollo sostenible o sea su eliminación y la disminución de la mortalidad ese objetivo de desarrollo sostenible se comenzó a ajustar en la en la estrategia mundial de hepatitis virales de la Organización Mundial de la Salud que fue publicada en mayo de 2022 en donde ya también nos comienza a decir que debemos alcanzar una reducción aún mayor en la mortalidad y en la incidencia en este grupo de pacientes ellos mencionan cinco estrategias cinco estrategias que como lo mencionaba el doctor Beltrán son estrategias básicamente de salud pública estrategias de salud pública ya no estrategias tan individuales sino estrategias de salud pública entre las que se cuentan además de motivar a los médicos para que realmente prescriban la prueba para que hagan la parte de diagnóstico también contar con el apoyo de la sociedad civil ¿y qué pasa si nosotros no implementamos estas estrategias? entonces si no se logra implementar estas estrategias lo que va a suceder es que ese número de el objetivo que se desea para el 2030 que está en una reducción a 140.000 muertes desde 200 desde 290.000 en el momento pues no lo vamos a alcanzar entonces imagínense el impacto en salud pública y en los costos de atención de estos pacientes pero hay experiencias de éxito esas experiencias de éxito yo creo que muchos de ustedes vieron publicado en el New England Journal of Medicine esta ardua labor que se desarrolló en Egipto en donde en tan solo siete meses Egipto tiene aproximadamente 102 105 millones de habitantes no dobla en población pero ellos en siete meses lograron tamizar lo que equivale a Colombia o sea lo que equivale a la población colombiana tamizaron casi 50 millones de personas en tan solo siete meses en tan solo siete meses y esa tamización permitió detectar a 2.3 millones de personas con anticuerpos positivos a los cuales no al 100% le lograron hacer RNA pero aproximadamente terminaron tratando un millón un millón trescientos mil trescientas mil personas en tan solo siete meses entonces uno dice ¿cómo se logra hacer todo eso en siete meses? de una manera muy muy coordinada en donde está el Estado está la sociedad civil están las asociaciones científicas y todos estamos sumando en pro de un objetivo común eso está recientemente ahora en octubre de 2023 pues la Organización Mundial de la Salud le entrega la medalla de oro de salud pública a Egipto por su actividad en la eliminación otra experiencia de éxito porque son pocos los países que están en pro o en la ruta de alcanzar esta eliminación otra experiencia de éxito por supuesto es España pero a mí me gusta mostrar esta diapositiva en donde está la línea de tiempo porque el éxito no se construye de un día a otro y el éxito no lo construyeron ellos solos las asociaciones científicas no lo construyeron solo miren como desde 2014 cuando comienza a introducirse los antivirales de acción directa todo el recorrido y para ese momento tenían listas de espera había pacientes que solamente como nos tocó algunos de nosotros tratar solamente a los pacientes en F3 o F4 porque los otros podían esperar a que los medicamentos bajaran de precio o hubiese mayor disponibilidad etcétera y en 2017 logran el acceso universal al tratamiento coincidimos como países coincidimos en esa fecha en 2017 comenzamos a hacer la compra centralizada de medicamentos tenemos un sistema de salud en Colombia que cubre el tratamiento de la hepatitis C entonces digamos que España y Colombia en 2017 tenían acceso al tratamiento ¿qué pasó en 2017 en España con relación a Colombia? pues ellos comenzaron a hacer lobby y comenzaron a hacer reuniones de la sociedad civil y también con el apoyo de la industria para que se generaran todas estas guías nacionales todo el apoyo y todo el sentimiento de la población para que se lograra la tamización y se fuera ampliando la tamización en diferentes escenarios comenzaron a hacer tamización en cárceles comenzaron a hacer tamización en poblaciones de riesgo a encontrar los pacientes al punto que a 2022 ya han tratado o ya habían tratado más de 158 mil pacientes con toda esta experiencia que trae España comenzaron a decir bueno ¿dónde más buscamos los pacientes? ¿sí? y a todos se nos ha venido olvidando un sitio muy muy especial en donde los tenemos allí en donde las actividades de tamización son menos costosas porque no tenemos que gastar recursos haciendo actividades extramurales saliendo a buscar los pacientes y es precisamente allí en el entorno hospitalario en donde tenemos una muy grande una gran oportunidad para tamizar diagnosticar y tratar a estos pacientes este estudio que ven aquí a la izquierda todavía tiene la marca de journal en proceso de elaboración y de revisión está próximo a ser próximo a ser publicado es un trabajo de la doctora Buti del grupo del Valdebron y ellos lo que hicieron fue que entre 2020 y 2022 a todos los pacientes que llegaban al servicio de urgencias adultos les hacían firmar un consentimiento informado y en ese periodo lograron tamizar 17.560 personas dos años ¿qué encontraron? una prevalencia de viremia aquí no estamos hablando de anticuerpos positivos el porcentaje de anticuerpos positivos era mucho mayor pero encontraron una viremia del 0.7% yo acá les estoy presentando solamente los datos de hepatitis C este estudio incluyó también datos de hepatitis B en la misma población que es algo que están haciendo ellos ahora y es que buscar hacer en una misma prueba la detección de hepatitis B y de hepatitis C en ese grupo de población de resaltar en este estudio 60% no tenía factor de riesgo identificado eran personas que si nos apegábamos a la guía de búsqueles factores de riesgo jamás 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 los íbamos a encontrar y aquí viene otro punto de los factores de riesgo de hepatitis C que nosotros interrogamos muchos de esos son información sensible información sensible que para que el paciente se sincere con el médico se necesita una empatía se necesita un tiempo mayor de consulta a veces se necesita no tener cuatro estudiantes detrás y una enfermera en el consultorio entonces esas preguntas sensibles muchas veces las hacemos y sabemos que la respuesta no va a ser lo más sincera entonces recuerden 60% de esta población no tenía un factor de riesgo identificado lo otro que comenzaron a hacer ellos es lo que se conoce como el decálogo de eliminación de hepatitis C en hospitales o las 10 recomendaciones o las 10 acciones a tener presentes en los hospitales si ustedes leen esas 10 recomendaciones absolutamente todas se aplican a nuestras instituciones de pronto no la primera que es la implementación del T-Reflejo que en la misma prueba de anticuerpos si sale reactivo logremos que hagan la carga viral ojo a pesar de que la legislación colombiana y la normatividad lo permite estar parado del hospital para que si el anticuerpo sale positivo haga la carga viral y tiene como recobrarla esa parte no se hace pero los otros 9 puntos si que los hacemos y deténganse en el punto 8 el punto 8 una recomendación es establecer el tamizaje en ciertos grupos seleccionados de pacientes por factores de riesgo en mujeres embarazadas que eso es algo que en Colombia no lo estamos haciendo todavía no está incluido en las guías a pesar de que las guías europeas las guías americanas ya incluyen a las embarazadas con una población a tamizar así como tamizamos para hepatitis para hepatitis B y también a los pacientes que son admitidos al servicio de urgencias o a cualquier unidad del hospital así que si Martín les decía piensen en los mayores de 50 años para tamizar yo les digo piensen en todos los adultos que pisen su hospital para tamizar los mayores de 50 años porque ya está demostrado que tienen mayor prevalencia en Colombia y los que están entre 18 y 50 porque hay algunos factores de riesgo o que no nos lo van a contar o que de pronto no estaban allí presentes entonces ¿qué hemos hecho nosotros en Colombia en pro de la eliminación de la hepatitis C? les quise traer como este comparativo la parte superior es Estados Unidos ellos arrancaron en 1998 detectando por factores de riesgo y lo que se dieron cuenta que eso no identificaba a más del 50% de los pacientes con hepatitis C muy muy similar a lo que nos está mostrando España en este momento en 2012 aparece el concepto de los baby boomers comenzamos a tamizar o comenzaron ellos a tamizar por corte de nacimiento porque en esa corte de nacimiento está el 75% de los infectados y a partir de 2019 comienzan tamización universal definiendo universal como todos los mayores de 18 años y la población pues las mujeres embarazadas ¿qué hemos hecho nosotros en Colombia? las guías que mencionaban que a pesar de estar desactualizadas ya incluyen ya incluyen que toda la población mayor de 50 años aún sin factor de riesgo debe ser tamizada para virus de hepatitis C y la población entre 18 y 50 años cuando tenga factor de riesgo entonces miren que las cosas están dadas tenemos compra centralizada de medicamentos el paciente puede acceder al medicamento tenemos una normativa desde 2018 que nos dice aquí en tamizar tenemos una prueba que es sencilla de realizar que está cubierta por el plan de salud y que la podemos solicitar lo otro que se ha hecho pero de manera muy tímida en Colombia es algunas actividades de relín que es yo siempre lo menciono es algo tan sencillo como pónganse ustedes de acuerdo con el grupo de bacteriología el laboratorio clínico de su institución el grupo de infectología y esto puede ser un muy bonito trabajo de residentes o de fellow de medicina interna o de infectología o de incluso de patología para hacer estas actividades de relín y el otro concepto que voy a comenzar a mencionarles ahora entonces es este tamizaje de oportunidad voy a pasar rápido por esta gráfica que fue la que presentó creo que Martín u Oscar pero es para mostrarles que se han venido haciendo actividades para identificar hepatitis C en población de riesgo estas prevalencias de anticuerpos positivos en Cali del 80% y esta otra gráfica en que coincide es que el mensaje más importante es que primero hay que aplaudir a los infectólogos y a los grupos que llevan VIH porque están haciendo un tamizaje muy juicioso de la población el 84% de la población que vive con VIH en Colombia ha sido tamizada para hepatitis C y le siguen haciendo tamizaje una o dos veces al año eso es lo que ha permitido que estas distribuciones por por edad y por sexo se vean un poco así en donde está más cargada hacia la población hacia los hombres entre los 25 o 45 años y es precisamente porque es allí donde buscan si ustedes recuerdan las gráficas estas mismas gráficas para hepatitis B estas mismas gráficas para hepatitis B lo que nos muestran es mayor prevalencia en la población gestante ¿por qué? porque en esa población es donde están buscando la hepatitis B entonces donde busquemos muy probablemente vamos a comenzar a encontrar pero si desde 2018 está la normativa que nos dice que a todas las personas mayores de 18 años mayores de 50 años se debería hacer una prueba de anticuerpos pues uno esperaría uno esperaría que en los indicadores de evaluación del plan nacional de eliminación de hepatitis virales y de infección de transmisión sexual y de VIH uno encontrara que uno quisiera encontrar o esperaría encontrar que ese indicador de prueba de anticuerpos en mayores de 50 años está altísimo la realidad es otra la realidad es que en la evaluación del plan nacional hasta 2021 en Colombia la proporción de personas de 50 a 70 años que ha sido tamizada para hepatitis C en 2018 fue del .0053% en 2019 ahí hay un error en 2019 fue del .02 y en 2020 solamente se ha tamizado el .3% de los mayores de 50 años entonces ya esto no es un problema de gobierno de ministerio de salud esto es un problema de las personas de los médicos del sector salud que tenemos al paciente delante nuestro y que no le hacemos la prueba nosotros dijimos bueno esto será que esto es así comencemos a ver este es un trabajo muy bonito que se hizo fue básicamente un análisis secundario de datos en donde se tomó los registros de prestación de servicios de salud y todos los pacientes que habían sido atendidos en 2021 2020 parte de 2022 cuántos pacientes con diabetes mélitus se atendieron cuántos con hipotiroidismo con enfermedad renal crónica enfermedad isquémica del corazón líquen plano etcétera patologías que estaban asociadas y que están reportadas en la literatura que tienen una mayor prevalencia de hepatitis C y comenzamos a aplicarle a hacer una relación matemática de si se le hubiera tamizado a estos pacientes cuántas pruebas de anticuerpos tendrían que haberse realizado de los 2.500.000 pacientes se tendrían que haber realizado alrededor de 215.000 pruebas no está el dato de todos acá pero para la población para la población diabética menos del 1% había sido tamizada con anticuerpos de hepatitis C entonces será que no sabemos tamizar será que no nos acordamos pero resulta que los que hacen colonoscopia o los que hacemos colonoscopia sí que estamos familiarizados con tamización y los gastroenterólogos y los internistas estamos familiarizados con tamizar factor de riesgo cardiovascular y otras muchas cosas en colonoscopia cuando se hace una colonoscopia uno de los primeros que comienza a pensar si tengo un paciente mayor de 45 o 50 años es que no se me pase un pólipo porque estoy pensando en carcinoma de intervalo etcétera y ya sabemos ya sabemos que en colonoscopias en hombres mayores de 50 años yo debería o sea mi indicador personal es que en todas esas colonoscopias debería encontrar en más del 30% de las colonoscopias debería encontrar pólipos y si son mujeres en más del 25% de las colonoscopias y para qué lo hago pues para evitar un cáncer colorrectal en hepatitis C así como tenemos un adenoma detection rate yo quisiera proponerles oiga pensemos en un en un indicador de tamizaje de hepatitis C cada 160 pacientes que yo vea en mi consulta debería estar haciendo un diagnóstico de hepatitis C por cada 160 pacientes que vea en mi consulta debería estar haciendo por estadísticas por prevalencia entonces pensémoslo cuando lleguemos nuevamente a nuestra consulta en que así como evitamos carcinoma colorrectal por hacer sangre oculta en materia fecal positiva o colonoscopia haciendo una prueba de anticuerpos de hepatitis C podríamos abrirle la puerta a un paciente para un diagnóstico temprano y evitar el cáncer los pesimistas ven el vaso el vaso medio vacío los optimistas ven el vaso medio lleno yo prefiero ser de aquellos que buscan más agua para llenar el vaso y la invitación es a que hagamos eso y como llenar el vaso para que nosotros logremos las metas de eliminación las metas de eliminación nosotros necesitamos nosotros necesitamos diagnosticar el 90% de los pacientes que tienen la infección tratar el 80% de esos pacientes esto implica evaluar más pacientes mejorar el vínculo con la atención y pues simplificar el tratamiento y que hemos venido haciendo nosotros ya me quedan como tres diapositivas básicamente esto lo mostró Martín mientras en China ellos hacen el mismo tamizaje en hospitales Martín solamente que hacen 467.000 pacientes en un año con lo que encontraron 4.129 positivos el 088 pues Martín comenzó a dar los pinitos de estas actividades en Colombia cuando hizo esto en en Cundinamarca y tamizó este grupo de población eso fue 2018 2019 y desde la Asociación Colombiana de Hepatología allí está Manuel pero también quisiera resaltarles en ese grupo de la izquierda está la doctora María Teresa Casanovas la doctora María Teresa Casanovas es la la presidenta de la Asociación Catalana de Enfermos Hepáticos porque también hay que buscar ese vínculo con la con la con la comunidad por acá está la doctora Mónica Tapias y otro grupo de la de la de la asociación haciendo tamizaje en un festival de tatuajes que tamizamos casi a más de 500 personas algunas llegaban al punto de tamizaje en estado de embriaguez incluso alguno le decía al doctor Martín doctor me sostiene la cerveza aquí mientras me hacen mientras me hacen la prueba esa prueba digamos fue negativa población privada de la libertad lo mencionaron hemos hecho con el apoyo del doctor Néstor Rueda que es el líder de este de este proyecto 2000 pruebas rápidas se hicieron ahora en este 2023 último trimestre y de esas 40 cuanticuerpos positivos tenemos pendientes los resultados de la de la carga viral se planea hacer unas 5000 pruebas rápidas en lo que resta del año y comienzo 2024 el proyecto de tamizaje en hospitales siete hospitales del país que ya lo mencionó el doctor Garzón aproximadamente 30 mil pruebas y a pesar de que estamos hablando de hepatitis de hepatitis C recordar que cada oportunidad es relevante para que tamicemos también hepatitis B hepatitis VIH si B está positivo hagamos anticuerpos delta y estos son mis mensajes para llevar a casa son solo cuatro mensajes y realmente no son mensajes para llevar a casa son mensajes para llevar a mi hospital o para llevar a mi clínica y es que los anticuerpos contra hepatitis C hay un código único de procedimiento del CUPS que es el 90 de sentido 25 se puede incluir para que lo hagamos con mayor frecuencia a los pacientes mayores de 50 años a los que tienen entre 18 y 50 con factores de riesgo y no olvidar tamizar con infecciones busquemos transformar hospitales y clínicas instituciones amigas de la eliminación de hepatitis virales y este es nuestro centro en la ciudad de Santa Marta muchas gracias excelente ponencia doctor muchas gracias continuamos la sesión de la tarde con la ponencia hepatitis delta estado actual a cargo del doctor Gabriel Sebastián Díaz Ramírez doctor es médico cirujano de la Universidad del Valle hepatólogo clínico de la Universidad de Antioquia pertenencia a la unidad de patología y trasplante hepático de la Fundación Valle de Lili y al Departamento de Medicina Interna de la Universidad del Valle bienvenido buenas tardes a todos de antemano muchas gracias al comité organizador por la invitación la idea es hablar un poco acerca de la hepatitis delta y en que estamos ahorita estos son mis conflictos de interés de antemano pues no hay ningún conflicto de interés con el tema relacionado con esta charla y este es un poco el derrotero de los temas que vamos a tratar acerca de la conferencia primero si se trata o no de una enfermedad infrecuente o rara cuál es la importancia que tiene la hepatitis delta sobre todo y por qué la debemos buscar dónde y cómo debemos buscarla y realmente si ha cambiado el panorama en el tiempo sobre todo acerca o en un ítem muy importante como lo es el tratamiento y la erradicación de la misma entonces vamos a empezar a hablar si realmente es una enfermedad rara o no y antes de eso hay que entender que el virus de la hepatitis delta es un virus que es incompleto y que depende tanto para la infección como para la replicación del virus de la hepatitis B por ende toda la epidemiología está ligada sobre todo a los factores de riesgo que están asociados a la transmisión del virus de la hepatitis B y está relacionado también especialmente y ha cambiado en los últimos años sobre todo con el aumento de la cobertura de la vacunación para el virus de la hepatitis B es un problema de salud mundial si sabemos que hay aproximadamente 296 millones de personas infectadas por el virus de la hepatitis B la epidemiología y la prevalencia de la hepatitis delta realmente ha cambiado ha disminuido algunos estudios mostraban que incluso entre 60 y 72 millones de personas tenían infección por virus de la hepatitis delta pero recientes estudios se ha demostrado que más o menos entre 12 y 20 millones de personas en el mundo tienen la infección eso es más o menos la mitad de las personas que tienen VIH a nivel mundial ¿cómo se distribuye esta prevalencia y estos casos de la hepatitis delta a nivel mundial? aquí lo vemos obviamente como está relacionado su epidemiología con el virus de la hepatitis B está mucho más prevalente en la región de Asia si ustedes ven en China hay más o menos 10 millones 300 mil personas que tienen co-infección con el virus de la hepatitis delta en Estados Unidos aproximadamente 127 mil personas pero realmente datos claros a nivel de Sudamérica desconocemos o no son tan tan fuertes algo que me pareció muy interesante es que si bien entre 4.5 y el 5% de las personas que tienen infección por virus de la hepatitis B tienen co-infección con el virus delta a nivel mundial esa prevalencia de la co-infección varía dependiendo de las regiones las que estemos hablando y varía también dependiendo de qué entorno estamos viendo el paciente si ustedes ven allí en lo que está encerrado en el cuadro rojo en la consulta de patología clínica la prevalencia de la co-infección de virus de la hepatitis B con virus de la hepatitis delta puede ser incluso hasta el 16% a nivel global eso varía también dependiendo de la región en la que estemos hablando ¿qué sabemos en Sudamérica? se han hecho varios estudios este es un metanálisis de 30 años desde 1985 hasta el 2015 incluso más de 71 mil pacientes que fueron evaluados la mayoría de los datos como lo vemos ahí en la gráfica vienen de la cuenca amazónica si ustedes ven especialmente Brasil, Perú y Colombia hay datos de estudios tanto en la población indígena como en poblaciones de riesgo que lo vamos a hablar más adelante pero si ustedes ven en este metanálisis la prevalencia de la infección por el virus de la hepatitis B fue del 2.5% dado pues por la positividad del antígeno de superficie y algo muy importante es que el 22% de las personas tamizadas que tenían antígeno de superficie para la hepatitis B tenían unos anticuerpos positivos para el virus de la hepatitis delta recordar que tener anticuerpos no quiere decir que tengan la infección activa pero ese paciente ha tenido un contacto previo con este virus sabemos también que el virus tiene 8 genotipos tiene también unos subgenotipos y que la distribución genotípica varía dependiendo de las regiones y hay algunos genotipos específicos que tienen un comportamiento diferente a los otros por ejemplo el virus que tiene genotipo 1 presenta unos cuadros mucho más severos el virus entre el 2 y el 4 unos cuadros más leves y el virus que tiene genotipo 3 o el genotipo 3 es el que más tiene riesgo de desarrollar falla hepática aguda ¿qué sabemos a nivel de la cuenca amazónica? los datos poblacionales iniciales describían que el genotipo prevalente era el genotipo 3 pero vamos a ver cómo más adelante especialmente con los patrones de migración estos genotipos han variado en el tiempo ¿qué sabemos entonces en Colombia? y aquí resaltar el trabajo que viene haciendo la Universidad de Antioquia el grupo de la doctora Mara Cristina Navas que ha sido uno de los grupos que más ha estudiado la hepatitis delta en Colombia este es uno de los primeros estudios realizados en 2015 donde se tomaron 861 participantes especialmente en estas regiones en Tarapacá Puerto Nariño y Leticia encontrando una prevalencia de la infección muy similar a la que se encontraba en el metanálisis de Suramérica 2.6% de infección por el virus de la hepatitis B y algo muy importante incluso una prevalencia mucho mayor de anticuerpos positivos para hepatitis delta comparado con el metanálisis a nivel de Suramérica con un 43% de las personas que tenían positividad para anticuerpos y algo muy interesante también es que de todos estos pacientes que fueron tamizados y ustedes ven el 90% de las personas eran asintomáticas y cuando se realizaron los estudios de genotipificación estos pacientes tenían la infección por el virus de genotipo 3 que era el que más se describía para ese momento en la región de Suramérica Posteriormente y esto es un estudio publicado recientemente este año del mismo grupo de la doctora María Cristina Navas vemos como el porcentaje de prevalencia ha cambiado un poco aunque esto son poblaciones diferentes y ustedes ven son poblaciones de Nariño de la Guajira de la Amazonía y del Guaviare si ustedes ven la prevalencia de anticuerpos para hepatitis delta fue del 29% esta población fue básicamente ya solo pacientes que tenían infección por el virus de la hepatitis B que tenían antígeno de superficie positivo no fue un tamizaje en la población general como fueron los estudios anteriores y algo muy interesante que cuando ya fueron a hacer los estudios genotípicos en este grupo de pacientes ya se empezó a describir por primera vez la aparición del genotipo 1 en Colombia lo que habla pues de que es una infección que también está muy relacionada con los fenómenos de migración a nivel mundial ¿por qué es importante la hepatitis delta? básicamente porque cambia el curso y es un curso muy diferente a la infección por el virus de la hepatitis B o el paciente que está mono infectado con el virus de la hepatitis B básicamente o clásicamente hay dos formas de infectarse por el virus de la hepatitis delta la primera es tener una coinfección aguda inicial por los dos virus o sea adquirir el virus de la hepatitis delta y el virus de la hepatitis B al mismo tiempo el comportamiento clínico de estos pacientes realmente es muy similar al paciente que se mono infecta por el virus de la hepatitis B la mayoría de los pacientes pueden presentar una infección que es sintomática y de esos pacientes la mayoría tiene una recuperación espontánea si ustedes ven el 90% de los pacientes tienen recuperación y es muy dependiente también del grado del estado inmunológico del paciente a menor edad de infección pues el riesgo de cronificación es mucho mayor a mayor edad el riesgo de cronificación es menor sin embargo si ustedes ven hasta un 5% de las personas pueden presentar hepatitis severa y en aquellos pacientes que presentan falla hepática aguda hasta el 80% tienen mortalidad y algo muy importante es de que de los pacientes que se cronifican cuando tienen mayor riesgo de desarrollar cirrosis y comparados con los pacientes mono infectados estos pacientes desarrollan cirrosis dos veces más comparados con los mono infectados y tienen un riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular tres veces más comparado con los pacientes que tienen una mono infección por el virus de la hepatitis B la otra forma de infección es aquel paciente que tiene hepatitis B conocido crónicamente y que posteriormente dependiendo de los factores de riesgo se infecta con el virus de la hepatitis delta aquí es muy importante porque estos pacientes la mayoría se cronifican en un 90% y a diferencia del curso de los pacientes con hepatitis B en los cuales los pacientes con cirrosis hasta un 8% hacen hepatocarsinoma cada año si ustedes ven estos pacientes hasta el 80% a 10 años pueden desarrollar hepatocarsinoma hay algunos factores de riesgo relacionados especialmente el genotipo 1 el genotipo 3 y algo muy importante es que la mayoría de los pacientes no llegan con una sola enfermedad a la consulta sino que también tienen obesidad tienen diabetes tienen consumo de alcohol y esto puede impactar en el curso de la enfermedad pudiéndolo hacer mucho más acelerado ahora la siguiente pregunta es ¿dónde y cómo la debemos buscar? estas son las recomendaciones de todas las guías la última guía es reciente de este año de la sociedad europea si ustedes ven aquí empieza de pronto un poco uno de los problemas sobre todo en el tamizaje porque como decía el doctor Javier de pronto si por la hepatitis C llueve por la hepatitis delta no escampa porque realmente también estamos en una baja tasa de detección si ustedes ven desde el 2015 la OMS realmente no hacía recomendaciones como tal en qué pacientes se debería buscar hay una diferencia sobre todo entre las guías americanas y las guías asiáticas en qué pacientes la americana en pacientes que tenían algún factor de riesgo para delta que lo vamos a hablar más adelante pero recientemente las nuevas recomendaciones europeas es todo paciente que tiene infección por el virus de la hepatitis B se debería o se recomienda que se debe tamizar con el uso de los anticuerpos y en caso tal confirmar la infección por la carga viral sabemos que hay unos factores de riesgo claramente identificados y nuevamente son factores que están asociados o relacionados con los mismos modos de transmisión de la hepatitis B y que varían dependiendo de la población o la región mundial en la cual estamos hablando pero si ustedes ven especialmente obviamente en las zonas de bajo ingresos económicos la ausencia de vacunación para el virus de la hepatitis B los pacientes que tienen o vienen migrantes de zonas endémicas pero hay un grupo poblacional muy importante que son las personas que se inyectan drogas y las personas que tienen infección con el virus del VIH y las personas o los hombres que tienen sexo con hombres si ustedes ven allí al lado izquierdo de la diapositiva pues están todos los los OR para la infección y siendo estos últimos la infección por el virus del VIH los hombres que tienen sexo con hombre y las personas que se inyectan drogas los que tienen mayor riesgo de infectarse por el virus de la hepatitis delta me pareció muy interesante este trabajo recientemente publicado en Europa si ustedes ven estudios de más de 21 mil personas que se inyectan perdón que tienen infección por el virus del VIH una positividad de casi 3 mil personas muy interesante que en ese grupo de pacientes hasta un 15% de las personas habían estado expuestas al virus de la hepatitis delta y algo muy interesante es que de eso las dos terceras partes tenían una infección virémica y la principal fuente de infección sobre todo son las personas que tienen la infección por el virus del VIH y que adicionalmente tienen historia de consumo de drogas endovenosas no todas no todas las poblaciones son iguales sabemos que la fuente de transmisión o el riesgo de transmisión es diferente dependiendo de las regiones en las que estemos hablando en Estados Unidos la principal fuente de infección es el uso de drogas endovenosas y las personas que viven con VIH y en los países en vía de desarrollo especialmente está más hacia las regiones de bajos recursos pero yo creo que también hay algo de subregistro muy importante porque como lo mencionaban en las charlas de hepatitis C si por ejemplo en mi región que es Cali el 80% de las personas que usan drogas endovenosas tienen incluso anticuerpos para hepatitis C yo creo que también en ese grupo de pacientes estamos como quedados un poco bajos en cuanto a la tamización e incluso hago mea culpa porque muchas veces a uno se le pasa en los pacientes de virus de hepatitis B buscar más a fondo si tienen una glaco infección con el virus de la hepatitis delta hay unas barreras que se han identificado sobre todo para el diagnóstico y en la educación y algo muy importante es que las pruebas no están ampliamente disponibles en todas las regiones no hay una estandarización de las pruebas de anticuerpos y tampoco hay una estandarización de la carga viral lo que puede llevar también a falsos positivos o falsos negativos y muy importante es la baja tamización sobre todo incluso por la discrepancia en las guías adicionalmente y algo que ha motivado a la no tamización de estos pacientes es que muchas veces el panorama del tratamiento que lo vamos a ver más adelante no es el más adecuado o el satisfactorio por lo cual muchos de los médicos pierden pronto la importancia o pierden como el impulso de buscar la hepatitis delta porque consideran que de pronto no tiene cura esto se ha visto reflejado también ya en estudios poblacionales y ustedes ven aquí uno de los de las poblaciones más grandes de los estudios que tienen más pacientes con virus de hepatitis B a nivel de Estados Unidos la tasa de búsqueda o de tamización del virus de la hepatitis B delta ni siquiera alcanza el 20% en este grupo ¿cómo se debe buscar? realmente todas las personas que tienen infección por el virus de hepatitis B que tienen antígeno superficie para el virus de hepatitis B positivo e incluso los pacientes que tienen hepatitis B oculta esos pacientes se deberían tamizar con anticuerpos para delta aquel paciente que tiene los anticuerpos negativos pues no ha estado en contacto no se busca más la infección y aquel paciente que tiene los anticuerpos positivos pues el siguiente paso es hacer una carga viral para confirmar el diagnóstico posteriormente los pacientes se estratifican dependiendo del grado de fibrosis y se determina si requiere o no tratamiento y un trabajo que me pareció muy interesante es este que se hizo en varios centros en España especialmente en el Valdebron y así como existe una prueba refleja para búsqueda de hepatitis C también existe prueba refleja para búsqueda de hepatitis delta en pacientes en los cuales se detecta antígeno de superficie positivo para la hepatitis B y algo muy interesante en este estudio es que el hacer esta prueba refleja aumentó la detección de casos cinco veces comparado con no hacerla y algo muy importante es que esos pacientes que estaban virémicos el 60% estaban completamente asintomáticos sería una de las posibles estrategias también que puede ayudar a búsqueda de los casos ya para terminar hablar acerca de si ha cambiado o no el panorama del tratamiento de siempre que uno empezó a estudiar hepatología cuando uno leía hepatitis delta lo único que encontraba era interferón vamos a ver en qué ha cambiado para entender esto debemos saber primero algo acerca del virus es un virus ARN pequeño realmente es uno de los virus más pequeños que infecta al ser humano nuevamente es un virus incompleto que depende del virus de la hepatitis B si ustedes ven allí en la estructura el virus está rodeado está cubierto por el antígeno de superficie tiene dos antígenos el antígeno corto o el pequeño perdón y el antígeno grande y una ARN circular depende completamente del virus de la hepatitis B para poder ingresar al hepatocito a nivel de la unión que hace el antígeno de superficie el receptor de sodio taurocolato posteriormente ingresa es un virus que ingresa al núcleo pero que no ingresa no se acopla al DNA de la célula y posteriormente se replica produce los antígenos y aquí algo muy importante es que necesita también del virus de la hepatitis B y necesita del antígeno de superficie para su ensamble ¿por qué hablo de esto? porque es importante entender el virus para poder entender cuáles son los potenciales blanco terapéuticos y lo que se ha estudiado últimamente según las guías de tratamiento todos los pacientes se deben tratar la única contraindicación para el tratamiento es que el paciente esté descompensado cirrótico en esos pacientes se debe buscar primero el trasplante de hígado y posteriormente tratarlos y algo muy importante es que el tratamiento para el virus de la hepatitis B no tiene ningún impacto en el virus de la hepatitis delta estos son los blancos terapéuticos que se han evaluado realmente me voy a enfocar solo en los dos tratamientos que actualmente están avalados a nivel de las guías internacionales que es el uso del interferón y el uso del bulivertide que lo vamos a ver más adelante el interferón realmente hasta el año 2020 el interferón pejilado alfa era el único tratamiento avalado la duración del tratamiento son 48 semanas no ha demostrado alargar el tratamiento que mejore los desenlaces realmente los estudios de interferón los ensayos clínicos son bastante antiguos posteriormente hay varios estudios prospectivos y retrospectivos y algo muy importante aquí a entender y a recalcar es que los desenlaces evaluados básicamente es la negativización de la carga viral a las 24 semanas la respuesta bioquímica y la negativización de la antigua en la superficie cuando se van a evaluar en estudios de metanálisis estos desenlaces del uso de interferón realmente el panorama no es no es tan bueno es un panorama desolador si ustedes ven allí la carga viral el primer desenlace evaluado RNA indetectable apenas un 23% e incluso los estudios hechos anteriores con interferón utilizaban un punto de corte mucho más alto de carga viral por lo que se cree que hasta un 31% de las personas que fueron clasificadas como respondedores anteriormente realmente eran pacientes que no eran respondedores una normalización bioquímica de un 33% y una normal y una negativización del antígeno de superficie de apenas el 1% y algo muy importante también interesante es que de aquellos pacientes que tenían respuesta viral sostenida más del 50% presentaban recaídas a los 10 años sin embargo está claro que aquel paciente que responde interferón y que disminuye o negativiza la carga viral claramente disminuye el riesgo de progresar a cirrosis de descompensación hepática y de requerimiento de trasplante hepático perfecto y el segundo tratamiento que está avalado a nivel mundial y que apenas está probado desde hace aproximadamente tres años no está avalado por la FDA pero sí está avalado por la EMA es el bulivertide la dosis son dos miligramos subcutáneos al día básicamente lo que hace el bulivertide es el bloqueo de la unión del antígeno de superficie con el receptor de sodio taurocolato algo aquí muy importante es que se puede utilizar tanto combinado como interferón o se puede utilizar con monoterapia la recomendación de las guías básicamente es si el paciente tolera el interferón se puede dar el tratamiento combinado pero si el paciente tiene alguna contraindicación o no tolera interferón se debe dar monoterapia con el bulivertide la duración del tratamiento es indeterminada los estudios están a un año pero realmente si el paciente lo tolera la recomendación es que debe ser indefinida estos son los reportes de los estudios si ustedes ven allí en el brazo de peguinterferón con bulivertide la respuesta virológica y aquí está evaluada no solo en negativización sino en la disminución de al menos dos logaritmos puede alcanzar hasta un 84% un poco más de respuesta bioquímica hasta un 38% y un poco más de negativización de la antigena superficie sin embargo estos pacientes también tienen una alta tasa de recurrencia y hasta este momento no se sabe hasta cuánto se deben tratar estos pacientes por lo cual las recomendaciones si el paciente lo tolera pues el paciente lo debe continuar de forma indefinida básicamente estas son las recomendaciones del tratamiento en aquel paciente que tiene una hepatitis delta crónica si no tiene una cirrosis descompensada se debe considerar el tratamiento si tolera el interferón idealmente combina el interferón con bulivertide si tiene alguna contraindicación para el interferón en su tratamiento o homoterapia con bulivertide y en aquellos pacientes que tienen una cirrosis especialmente con una hipertensión portal clínicamente significativa al tratamiento antiviral con bulivertide ya terminando entonces la respuesta es es una enfermedad rara depende porque es rara para el que no la busca pero realmente yo creo que si la estamos buscando más nos iremos familiarizando más con ella es importante porque cambia el curso y el pronóstico y es una de las complicaciones o empeora las complicaciones asociadas con la infección del virus de la hepatitis B donde y cómo buscarla realmente está claro ya podemos tener una estrategia de búsqueda según factores de riesgo o una estrategia de tamizaje universal en las personas que tienen antígeno en superficie positiva y realmente y es mi punto de vista considero que hasta ahora pues el panorama del tratamiento realmente no es tan alentador lo que yo creo que lo que cambia el pronóstico de estos pacientes es sobre todo la vacunación y el control de los factores de riesgo para la infección con el virus de la hepatitis B terminar entonces de hacerle la invitación para el próximo año al primer simposio bueno ya es el segundo pero va a ser el primero en Cali para junio todos están cordialmente invitados y muchas gracias por su atención muchas gracias doctor Díaz excelente presentación para finalizar las ponencias de la tarde invitamos al doctor Manuel Mendiazabal que nos hablará acerca de la hepatitis B a quien tratar podemos curar el doctor Mendiazabal es jefe de patología del hospital del hospital universitario austral argentina bienvenido doctor bueno buenas tardes a todos no se esperen que ya es la última presentación de esta sesión quería comenzar agradeciendo a Cadi y a la asociación colombiana de patología por la invitación al doctor Marín su presidente me encanta estar en Colombia ya tuve la oportunidad de venir muchas veces me tratan muy bien me gusta mucho la fruta de Colombia así que me voy a esmerar mucho en mi presentación a ver si me invitan nuevamente esto es un poco el resumen de mi presentación que voy a ir repasando durante la misma y si vamos a hablar de tratamiento tengo que hablar de las fases que esta es una diapositiva que ya han visto muchas veces pero no deja de ser muy importante en el tratamiento actual de la hepatitis B y lo importante aquí es que el tratamiento se divide en dos grupos los que presentan el antígeno E positivo y los que presentan el antígeno E negativo y después tenemos que ir mirando otras variables como la carga viral y las transaminasas dependiendo de ello es el momento donde uno va a ir definiendo su tratamiento ahora los europeos han simplificado un poco el nombre de cada fase lo cual creo que nos hace recordarlas de manera más sencilla y lo que sí es importante quedarse como mensaje es aquellos que tienen hepatitis sea E positiva o E negativa es la parte de la inflamación la parte donde hay más ruido donde está la pelea entre el virus y el huésped donde aumenta baja la carga viral aumentan las enzimas y es aquí donde uno tiene que pensar en tratar al paciente en estos pacientes no definimos el tratamiento en una foto sino es más bien una película los tenemos que conocer un poco más y seguir en el tiempo ahora ¿por qué los tratamos? ¿cuál es la decisión de tratarnos? primero tenemos que prevenir dos cosas muy importantes que es la evolución a cirrosis y la aparición de hepatocarcinoma que como bien saben no hace falta que el paciente presente cirrosis ¿cómo lo conseguimos? hoy día suprimiendo el DNA del virus bajando su replicación y esto lo vamos a ver indirectamente con normalización de las transaminasas mejoría histológica y cero conversión del antígeno E y quien más quiere la negativización del antígeno de superficie ¿y cómo nos está yendo actualmente con los tratamientos que tenemos? esta diapositiva es un poco cargada pero quiero que se enfoquen principalmente en la capacidad que tienen los antivirales en negativizar el DNA del virus eso es muy buena pero ciertamente es muy mala su capacidad para hacer desaparecer el antígeno de superficie y es ahí donde vamos trabajando ¿qué dicen entonces las guías de práctica clínica? y entre las grandes guías yo me atrevo a poner la argentina con un poquito de orgullo lógicamente y ciertamente son todas muy similares por ahí la principal diferencia es en los pacientes con antígeno E positivo tanto los americanos como los asiáticos aceptan una carga viral mucho más elevada como inicio de tratamiento como ven ahí mayor de 20.000 pero saliendo un poco de este cuadro tenemos también otros escenarios donde uno empuja o ayuda que estos pacientes se traten de manera precoz y acá como pueden ver es aquellos pacientes que tienen riesgo de transmisión las madres con sus niños aquellos que tienen capacidad o posibilidad de reactivar el virus de la hepatitis B con quimioterapia los que presentan manifestaciones extrahepáticas antecedentes familiares etcétera entonces si bien uno quiere hacer esto lo más estanco posible hay situaciones especiales que nos dicen bueno actuemos más rápido ¿cómo podemos expandir el tratamiento? ya acá les mostré lo clásico pero hay también algunos escenarios que todavía tenemos algunas dudas de si tratar o no uno de estos escenarios son los inmunotolerantes aquellos pacientes que presentan el antígeno E positivo y que tienen una carga viral muy alta mayor de 10 a la 7 son por lo general pacientes jóvenes que reciben la infección desde su madre no suelen tener fibrosis estos pacientes al estar contagiados desde el inicio el sistema inmune que tienen es inmaduro entre comillas por lo tanto al antígeno de superficie lo reconocen como propio y nos generan una reacción inmunomediada desmedida como ustedes bien saben no es el virus el que causa el daño sino es más bien nuestro cuerpo reaccionando contra el hepatocito tratando de destruir a ese virus y estos pacientes no presentan activo toda esa maquinaria por lo tanto no presentan inflamación y no presentan fibrosis avanzada habitualmente ahora muy bien hay gente que dice tratémoslo otros que no acá les muestro dos ejemplos hay mucho más y en el gráfico de la izquierda lo que pueden ver es un seguimiento de pacientes inmunotolerantes con biopsia en cinco años donde en ese tiempo solamente dos pacientes progresaron de F0 F1 a F2 un porcentaje bajísimo como contrapartida una serie retrospectiva muy grande asiática donde comparó pacientes inmunotolerantes no tratados más de 400 versus pacientes inmunoactivos tratados casi 1500 y como ven los pacientes inmunotolerantes en el tiempo presentaron mayor riesgo de presentar hepatocarcinoma o de requerir un trasplante hepático ahora bien que sucede si decidimos tratar bueno el éxito no está asegurado estos pacientes arrancan una carga viral muy muy alta y en este estudio lo que hicieron fue comparar el tratamiento de los pacientes inmunotolerantes TDF versus TDF más en tricitabina no me enfoco tanto en la opción del tratamiento sino más bien en los resultados como ven 192 semanas de seguimiento es mucho tiempo pero fíjense cuántos pacientes lograron la cero conversión del E negativo al E del E positivo al E negativo 5% nada más es bajísimo cuántos lograron negativizar el antígeno superficie ninguno y después todos aquellos pacientes que suspendieron el tenofovir lógicamente tuvieron una recaída virológica por lo tanto esto no es para desalentar a aquellos que quieran tratar a estos pacientes pero que el camino es largo ¿cuál es entonces la recomendación de las guías? son similares la edad es un factor importante en estos casos yo lo que recomiendo estos suelen ser pacientes jóvenes hay que consensuarlo con ellos si realmente quieren iniciar un tratamiento que seguramente sea por muchísimos años hasta que aparezcan nuevas drogas hay que estar muy atentos también en este grupo que son habitualmente el grupo sexualmente más activo entonces el riesgo de la transmisión y la infección de otras personas es importante por lo tanto aquellos que ya tienen más de 30 años y que tienen algún grado de fibrosis mi sugerencia es tratarla pero bueno escucho opiniones después que pasa también con el grupo de zona gris y que es el grupo de zona gris es aquellos que no podemos encasillar en ese primer gráfico que yo les mostré y entonces los pacientes con antígeno E positivo tienen viremia alta pero no tan alta y no tienen hepatograma normal pero tienen un poquito alterado las enzimas que a veces nos da duda si es por el propio virus o si no hay alguna otra hepatopatía asociada después los E negativo tienen el DNA elevado por arriba de 2000 pero tampoco es muy alto y las transaminasas suelen ser normales o un poquito alteradas entonces no sabemos si es un portador inactivo o un paciente que tiene un inmunoscape ¿cómo se caracterizan los pacientes en la zona gris? la hepatitis B tiene fluctuaciones como bien saben el DNA sube baja lo mismo con las transaminasas entonces los pacientes entran y salen de esta zona gris por eso yo les decía no hay que definir un tratamiento o un no tratamiento con una sola evaluación hay que seguirlo un poquito en el tiempo los pacientes tienen una evolución variable aquellos que están en la zona gris muchos permanecen en esa misma zona pero otros evolucionan a un portador inactivo y muchos después o poquitos en realidad perdón desarrollan una hepatitis crónica E negativa lo que sí siempre es importante es ir siguiendo a estos pacientes con métodos no invasivos sea el FIP4 sea la elastografía lo que tengamos más a mano o la biopsia cuando tengamos alguna duda diagnóstica o no sabemos si hay alguna otra hepatopatía subyacente ¿y qué pasa con los pacientes en la zona gris? claramente están ahí en una pelea con el virus y el huésped y este es un estudio retrospectivo pero que es importante tiene pacientes de Estados Unidos y de Taiwán donde casi el 40% de estos pacientes era indeterminado y buscaron factores predictores para el desarrollo de hepatocarcinoma y con que se encontraron que los pacientes que tienen una edad mayor a 45 años y que tienen diabetes presentan más riesgo de presentar o desarrollar hepatocarcinoma estando en la zona gris entonces la conclusión de los autores es que los pacientes con fase indeterminada tienen 14 veces más riesgo de presentar o desarrollar hepatocarcinoma mi recomendación entonces en este grupo es que si son pacientes de más de 40 años y tienen alguna comorbilidad asociada entonces ya pensar en tratamiento vamos ahora al tratamiento finito acá estoy como tratando de meterles en la idea de tratar más pacientes y ahora voy a decirles que los dejen de tratar de alguna manera y cuando tenemos que suspender a estos pacientes con hepatitis E negativa nunca vamos a suspender a uno que sea positivo bueno las guías no se ponen de acuerdo realmente los asiáticos tienen un perfil diferente al mundo occidental por lo tanto yo creo que siempre van por un camino diferente al nuestro ahora ¿por qué tenemos que pensar en suspenderlo? porque también hay pacientes que no son adherentes y este estudio muestra que los que no tienen una adherencia del 90% o superior tienen mayor chance de desarrollar hepatocarcinoma complicaciones de la cirrosis o mortalidad de causa hepática y estamos hablando de 90% es un porcentaje de adherencia muy muy alto y acá les traigo algunos ejemplos de qué sucede cuando uno suspende el tratamiento y este es un estudio que hemos visto de a pedazos en las sucesivas presentaciones en congresos internacionales y se publicó finalmente este año y está muy bien diseñado 166 pacientes que se randomizaron en suspender el tratamiento o no pacientes E negativos con más de 4 años de carga viral indetectable a los pacientes los siguieron por 96 semanas casi 2 años y el endpoint primario era la pérdida del antígeno en superficie y cómo les fue los pacientes en rama A que suspendieron el tratamiento tuvieron una una pérdida del antígeno en superficie del 10% solamente 8 pacientes los que no suspendieron el tratamiento ninguno de ellos logro negativizar el antígeno de superficie lo que es interesante es que hubo reactivaciones de la corte de pacientes que suspendió el tratamiento en todos los pacientes tuvieron recaída y ahí quedaron en el estado de portador inactivo entonces es como que suspenden y vuelven de vuelta a la cola y empezamos a pensar y este que lo tratamos o no lo tratamos entonces hay que ser juiciosos a la hora de tomar esa decisión no hubo eventos adversos serios y el serio sería el FLIR la reactivación de la hepatitis B una vez suspendido el tratamiento pero lo que sí es importante y en el próximo estudio le voy a mostrar lo mismo es que 7 de 25 pacientes que tenían el antígeno de superficie cuantitativo menor a 1000 fueron los que lograron negativizar la carga viral y el virus continuamente y este de 8 pacientes del estudio que negativizaron la carga viral bueno 7 tenían antígeno de superficie negativo perdón dije carga viral pero me refería antígeno de superficie y fíjense en este otro estudio retrospectivo pero que incluye pacientes de Europa Norteamérica y Asia cuando uno suspende el tratamiento la desaparición del antígeno de superficie no es inmediata puede ir sucediéndose en el tiempo y en el cuadro de la derecha fíjense de vuelta que los pacientes caucásicos que tenían un antígeno de superficie menor a 1000 el 41% logró negativizar el antígeno de superficie una vez suspendido el tratamiento entonces de vuelta el valor cuantitativo del antígeno de superficie es importante de los que suspendieron el tratamiento la mitad fueron retratados y 19 pacientes presentaron eventos de descompensación hepática entonces acá un acorte de pacientes mucho más grande si hubo pacientes que tuvieron algún tipo de reactivación del virus este estudio a diferencia del previo es retrospectivo por lo cual la valoración puede ser un poco diferente ahora que pasa cuando lo suspendemos y decimos retratarlo decimos bueno es espectacular vamos a retratarlo me voy a fijar en las guías a ver que me dicen fíjense es un choclo con todas variables diferentes lo cual todavía no está bien definido y aceitado cuando tenemos que retratar al paciente al que le suspendimos el tratamiento ahora también estamos tratando de simplificar el tratamiento de la hepatitis B y esto es una diapositiva que al doctor Beltrán seguramente le guste ya que me ha comentado mucho este trabajo que en realidad no es un trabajo sino una opinión de expertos tanto de occidente como de oriente sobre cómo simplificar al máximo el tratamiento de hepatitis B hasta ahora es como que uno dice tratar solo a los pacientes que y estamos cambiando el paradigma de querer tratar a todos menos a entonces ser un poco más abarcativos en ese sentido y la simplificación de este algoritmo que todavía no está masificado es solamente una propuesta se basa básicamente en la edad y en la carga viral por lo tanto si los pacientes tienen más de 30 años y un DNA mayor a 2000 los expertos dicen hay que hay que tratarlo ahora si tiene menos de 30 años pero un DNA mayor a 2000 y también el hepatograma alterado también hay que tratarlo y después lo seguimos como seguimos a todos los pacientes y fíjense en este otro estudio cómo va cambiando el porcentaje de tratamiento de los pacientes a medida que vamos simplificando o abriendo un poco la tranquera y permitiendo tratar a más pacientes la barra de la izquierda blanca que dice 10.3 ahí con los criterios clásicos y la barra más oscura que dice 80 y pico por ciento tratan a todos los pacientes que tienen DNA detectable entonces ciertamente ya hay una movida para querer tratar a más pacientes y la OMS está trabajando en unas nuevas guías que estábamos esperando para el mes de octubre pero aún no han salido ¿cuáles serían los potenciales beneficios del tratamiento simplificado? la cero conversión a edades más tempranas de ley al antigué se asocia con menor riesgo de cirrosis y hepatocarcinoma los pacientes con DNA elevado pueden presentar mayor progresión a la fibrosis y hay estudios que demuestran que esta estrategia más amplia es costo efectiva en Corea disminuiría la incidencia anual de hepatocarcinoma con todo lo que eso implica en años de pacientes de vida y además en costos y en Francia disminuiría también la cantidad de muertes y para ir cerrando les voy a ir adelantando un poco las nuevas moléculas que están viniendo para la hepatitis B y me voy a centrar en el Bepirovirzen que es la que está más cerquita ya está en fase 3 lo cual contradice un poco todo lo que estaba diciendo porque estamos queriendo simplificar y acá estamos metiendo una medicación que es subcutánea todas las semanas pero bueno no importa esto es lo que hay y este Bepirovirzen o Bepi que es más fácil es un oligodonucleótido antisentido que afecta todos los estratos de RNA del virus dentro del hepatocito ya tuvimos un trial fase 2 que mostró resultados promisorios que también logra disminuir la actividad inmunomoduladora a través del TLR8 no solamente corta la replicación del virus intranuclear sino también inmunomodula la respuesta esto es el gráfico de donde actuaría fíjense a nivel del núcleo del hepatocito donde corta el Bepirovirzen un mecanismo de acción diferente a los análogos de nucleótido o de nucleócidos que conocemos así que esto es complementario a lo que ya reciben nuestros pacientes este es el estudio fase 2A que se publicó en diciembre del año pasado en el New England donde incluyó pacientes naiv o bajo tratamiento con dosis de Bepirovirzen de 300 o 150 con o sin dosis de carga 12 o 24 semanas como buen estudio fase 2 es muy difícil de comprender todas las ramas que tiene y como le fue el Bepirovirzen de 300 miligramos fue el ganador sin dosis de carga a las 24 semanas alcanzó la pérdida sostenida del antígeno de superficie de casi un 10% y esto es un porcentaje significativamente más alto de lo que estamos viendo pero todavía decimos es muy poquito por lo tanto ahora hay un estudio de fase 3 en el que participamos y hay varios centros de Argentina y Latinoamérica participando también donde directamente se enfocan en los pacientes con antígeno E negativo y que tienen un antígeno de superficie menor a 3000 porque vieron que en ese subgrupo la tasa de negativización del antígeno de superficie termina siendo del 25 casi al 30% entonces de vuelta el antígeno de superficie cuantitativo vuelve a tener un valor importante los efectos adversos son menores como ven en la foto de la derecha el sitio de inyección se puede poner un poco rojo así que por ahí el tratamiento hay que hacerlo más en invierno que en verano acá bueno desde verano todo el año pero en Argentina por ahí elegimos el momento puede traer un poquito de ruido en las transaminazas aunque no mucho bajar un poco las plaquetas y presentar algo de disminución del filtrado glomerular de todas maneras todas estas complicaciones entre comillas que suceden desaparecen una vez que uno discontinúa la droga entonces para concluir debemos insistir con la vacunación de hepatitis B en adultos como siempre digo cualquier charla de hepatitis B con la que yo doy termino con esta diapositiva porque si todos estuviesen vacunados yo no estaría hablando acá no hubiese venido a Colombia lo cual hubiese sido todo un problema ante un paciente con hepatitis B crónica y hepatograma alterado evaluemos también que no tenga otro problema que no veamos el consumo de alcohol que no tenga muscle D que no tenga una hepatotoxicidad o alguna otra droga especialmente estatinas que muchas veces pasan desapercibidas porque transaminazas alteradas nos gatilla muchas veces la iniciación de un tratamiento entonces para suspender o iniciar un tratamiento siempre tenemos que evaluar esto cuidadosamente y charlarlo con el paciente y aguardamos nuevos esquemas y combinaciones como les mostré recién para lograr la cura funcional o virológica y para ir cerrando y seguir agradeciendo no tengo más que reconocer al fútbol colombiano muchas alegrías que me ha dado en todo este tiempo estos jugadores no han sido seleccionados al azar todos ellos le han hecho un gol a boca en algún momento lo cual para mí tiene una significancia superior a cualquier otro ya que están en el Olimpo para siempre pero me tengo que quedar con otro jugador que si bien no es colombiano es paisa por adopción y es el amigo Franco Armani que vino acá cuando nadie lo conocía y acá se hizo un gran jugador volvió a Argentina volvió a ganar la copa en Libertadores y también la del mundo así que una alegría enorme y perdón que no sea del DIM pero bueno jugó en Nacional muchas gracias muchas gracias doctor Manuel invito a los ponentes para que nos acompañen acá enfrente para iniciar la sesión de preguntas gracias las personas que tengan preguntas pueden indicarles a los asistentes van a estar en los extremos y se les llevará el micrófono bueno muchas gracias felicitaciones a todos mis compañeros de mesa una pregunta para vos Martín presentaste la prevalencia de hepatitis C y a mí me llamaron la atención dos datos uno es el dato de Polaris que Colombia tendría el 0.7 de prevalencia pero después uno tuyo en los bancos de sangre que es el 0.6 lo cual a mí me llama la atención porque el banco de sangre son muy estrictos a la hora de seleccionar a los pacientes son todos pacientes que vienen peinados afeitados bañaditos y que la prevalencia por lo general es muy baja y que esté tan cerca de la estimada me llama la atención yo creo más en tus datos que por ahí en datos de modelos matemáticos y que son un poco más azarosos entonces quería dar un poco tu opinión de tu proyecto de donación de sangre a ver por qué hay esta diferencia tan cortita si ese trabajo lo hicimos hace 15 años cuando todavía no estábamos hablando tanto estábamos en interferón y tratando de hacer interferón rioavirina por ELISA fue de 0.6 pero por carga viral fue de 0.06% o sea realmente virémicos muy poquitos pero por ELISA nos daba en ese momento 0.6% se ha mantenido en el tiempo en banco de sangre yo creo más que la prevalencia está por ahí de hecho nosotros creo que ya estamos con alto costo hablando de 0.5 menos punto un poquito menos que lo reportado por Polaris yo creo que por ELISA es mucho más bajito que lo que estamos viendo lo que reporta Polaris la verdad es que pues no tenemos muchos datos estamos empezando apenas a sacar y lo que nosotros reportamos lo sigue manteniendo los trabajos que el último que mostré es del 2014 si no estoy mal y en banco de sangre que son los mismos pacientes sigue siendo ahí yo creo que esa es por ELISA la prevalencia de nosotros estamos por debajo del punto 7 que reporta Polaris hay que hacer algunos comentarios por ejemplo con relación a los datos de Polaris hasta el año 2016 Colombia junto con México y Brasil eran los países que hacían parte de ese grupo de 20 países que tenían el 80% de los casos de hepatitis en el mundo cuando se revisaron estos datos en el 2017 esos datos de banco de sangre de esos 48 mil pacientes que figuraban con anti-C reactivo pero que no se les hizo carga viral se tomó la decisión de quitarlos de Polaris y por eso desapareció Colombia y solo quedó México y Brasil como los países de ese grupo que tenía el 80% de la población ahora a uno le sorprende con hepatitis C cuando uno ve por ejemplo ustedes he visto unos estudios que hablan de que son anti-C y virémicos son un porcentaje alto 60 80% de algunos estudios nosotros acá el 30% nada más ¿por qué? no lo sabemos creemos que probablemente por ser el flavivirus ya eso pertenece en otros grupos virus dengue etcétera puede haber una reacción cruzada no está muy claro pero nosotros tenemos una alta tasa de falsos positivos con el anti-C con el anti-C y no no tenemos muy claro pero yo creo que probablemente la prevalencia puede estar por ahí en el punto 3 al punto 4% en nuestra región en esa época estábamos pasando de Elisa de segunda y fue cuando estábamos empezando a hacer Elisa de tercera que en algún momento lo contemplamos y yo creo que por eso teníamos tanto por Elisa pero tan poquito virémico pero se ha mantenido y yo creo que estamos alrededor de eso de punto 4 5 pero es más bajito que lo que dice Polares y bueno mientras hará alguna pregunta del público Manuel ustedes tienen experiencia en Argentina o datos del donante diferido que es el digamos el concepto técnico del donante que llegó y no llegó también peinadito que lo rechazaron porque tenía factor de riesgo que en la encuesta previa a la donación lo rechazaron tienen de pronto datos nosotros no hemos podido digamos hacer datos en conjunto con Banco de Sangre de esa población Está muy buena la pregunta porque lo hemos intentado hacer y la industria nos ha acompañado nos ha querido acompañar en cuanto a la proporción o el proporcionamiento de test rápidos de hepatitis C pero nosotros intentamos insistir de bueno no hagamos solamente hepatitis C porque ya que lo estamos no le estamos sacando sangre porque tiene algún factor de riesgo hagamos C, B, HB y sífilis que por lo general van todas de la mano y no conseguimos todavía tener ese tipo de soporte para realizarlo entonces apoyo a la idea la hemos pensado pero todavía no tenemos las herramientas ya que las obras sociales tampoco lo pagarían en ese momento entonces por ahora estamos pedaleando en el aire como decimos el doctor el doctor Beltrán me acordé cuando usted hablaba de lo de la minimización de los pasos una cosa que insistía mucho el doctor Rafael Claudino y era utilizar el antígeno de hepatitis C para tratar de en la misma prueba usted tener un paciente que ya tiene carga viral positiva si lo han pensado nuevamente y para Manuel cuando uno suspende tratamiento de hepatitis B la manera de abordar ese paciente después de que se reactiva yo creo que nos asustamos más los médicos que el paciente porque vuelve y le da la carga viral positiva y uno de una le pone el antiviral como es el algoritmo que haces después de la suspensión con respecto al tratamiento si el antígeno core del virus de la hepatitis C el problema es que lo hemos planteado acá porque esa sería una estrategia una estrategia de dos pasos a volver un solo paso prácticamente y es mucho más barato porque vale aproximadamente entre 10 y 15 dólares el problema que hemos tenido en las reuniones es que no hay quien lo oferte es decir nosotros dependemos de que alguien lo traiga al país y se ha mencionado esa estrategia tiene dificultades algunos problemas cuando la carga viral es muy baja que pierde pierde sensibilidad pero pero de todos modos se ha discutido pero no hay quien quien oferte eso y eso es una limitante en nuestro país un comentario antes de para esto es que tal vez hablan de ustedes que están sentados en las mesas con el ministerio porque la cuenta alto costo nos decía Alejandro que lo están tratando de hacer y es poder obligar a que en cualquier laboratorio de un pagador de una EPS o de un hospital si una bacterióloga tiene un C positivo sea obligatorio que de una vez en esa misma que usualmente no es prueba rápida sino es muestra de sangre confirme y le recobre a la EPS sin esperar una nueva consulta y una nueva autorización para hacer la confirmación sino de una vez confirmar que sería el ideal y simplemente automática si podemos presionar a las EPS y al ministerio a que logre sacar eso que no se lo dejaron porque con cielo lo quería hacer y es que si salió positivo en mi banco de sangre mi institución de una vez confirme y recobre al pagador pero yo creo que si seguimos la presión por ahí lo vamos a lograr coincido hay que encontrarle la vuelta y cada sistema es diferente yendo a tu pregunta Nacho es si pones el dedo en la llaga la semana pasada el doctor Marciano me mandó un mensaje dice suspendí el tratamiento de un paciente con hepatitis B y reactivó ¿qué hago? ¿qué hago? o sea en mayúscula y yo le contesto ¿qué hiciste? ¿por qué le suspendiste? en realidad se puede suspender es un dolor de cabeza porque uno está cómodo el paciente está cómodo en el sentido de lo ves cada seis meses ya todo automatizado y cuando uno le suspende hay que empezar a seguirlo más de cerca ¿qué se puede hacer? si el paciente dice mira yo estoy cansado de tomar la medicación encima ahora en Argentina con la crisis económica a veces es más complicado que te den la medicación en tiempo y forma entonces estás llenando papeles y el paciente está golpeando puertas y dice sí, podemos suspender pero las reglas son estas tenés que ir más seguido hay que controlarte más de cerca y si reactiva la carga viral se puede esperar la gran mayoría lo va a reactivar pero eso después en el tiempo pasado del año inclusive los dos años puede llegar a que negativice el antígeno de superficie como les mostraba en la diapositiva las reglas de retratamiento no son claras yo le tengo más miedo al aumento de las enzimas hepáticas que a la aparición de la carga viral y cuando retratar y por ahí pasado los dos años pasado los tres años si no negativiza y está con viremia positiva y hepatograma alterado y bueno tal vez haya que pensar en retratarlo pero no tengo me parece que no está todavía la respuesta del todo clara hacemos lo mismo con Oscar la ventaja de estar en un grupo con varios amigos y con Cristina y es cuando tengo uno llamo a Oscar y cuando Oscar tiene uno me llama a mí para poder decir usted lo suspirió no fui yo pero lo paraba nos saca de la zona de confort suspender a un paciente el tratamiento indudablemente una pregunta ustedes están usando el terreflexing en Argentina el terreflexo solo un comentario es que hay pacientes que uno lo suspende que son pocos pero hay otro en el que el asegurador suspende el tratamiento porque no está el medicamento en farmacia por múltiples razones y hay algo que le fuimos aprendiendo a los profesores de hace años era como tener o recomendarle al paciente que tuviera el backup por lo menos de un mes de tratamiento es decir se le formuló no lo comienzas lo comienzas dentro de un mes pero ya tú tienes un mes 30 días allí por cualquier imprevisto si estamos en hacer el estoqueo de medicación ¿cuál fue? antes reflejo por la pregunta no, no lo estamos haciendo lo hizo un hospital el hospital de clínicas en conjunto con el programa nacional de hepatitis virales como una prueba lo cual funcionó muy bien entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento se acortó a un poquito menos de un mes lo cual para nuestros estándares es muy muy bueno pero no lo hemos podido masificar la realidad que el ministerio de salud y el programa nacional de hepatitis virales funciona muy bien a la hora de proveer medicación para hepatitis C y B también y lo entregan muy rápido y de hecho si tenemos problema con una obra social o prepaga o un sistema privado que no lo cubre con la carta de denegación ellos mismos lo proveen también es bueno y es útil para comunidades cerradas como las personas privadas de libertad etcétera tener un test reflejo y ya ahí saber si uno lo tiene que tratar o no pero lamentablemente no lo estamos haciendo de manera masiva buenas tardes muchas gracias por sus conferencias tengo la siguiente pregunta en nuestro escenario donde nosotros no tenemos disponibilidad de gulavirtide y nuestros pacientes con hepatitis B la mayoría pues actualmente están en seguimiento y tratamiento con análogo de nucleócitos si nosotros documentamos una coinfección ¿cuál es la recomendación realmente de manejo en este escenario de pacientes? allí la la recomendación es lo primero es tratar la hepatitis B con las guías usuales de hepatitis B dependiendo si hay fibrosis si tiene elevación o no de las aminotransferas si tiene manifestaciones extrahepáticas el tratamiento con los análogos nucleócidos no tiene efectos sobre el virus de la hepatitis delta y allí la única opción sería evaluar la posibilidad del interferón dependiendo si el paciente tiene cirrosis o no es compensada pero teniendo en mente que es un tratamiento que es finito que es no más a 48 semanas con un alto riesgo de recaídas y con una negativización que en algunos que alcanza el 30% pero sería en este momento la única opción y seguir el tratamiento antiviral para el virus de la hepatitis B si está indicado ya que está hablando del tema muy cortito mostraste que la hepatitis delta tiene 8 genotipos mi pregunta es si el bule terbide actúa sobre los 8 genotipos o hay algún genotipo que tenga más o menos respuesta al bule terbide la mente el que se ha escrito que tiene como un poco menos de respuesta es el genotipo 5 pero que no es el tan prevalente como el genotipo 3 o el genotipo 1 Bueno primero felicitación a todos muy buenas presentaciones Doctor Mendizaba en la diapositiva que colocó de propuesta de tratamiento hubiera un punto de corte de mayor o menor de 30 años ¿por qué 30 años? Bueno eso es algo epidemiológico no es al azar ya mayores de los 30 años tienen mayor riesgo de progresión de fibrosis y uno interpreta y esto ya es un juicio mío que no es solamente por el virus B y que ya ese ese acomodo entre el sistema inmune entre el huésped y el virus ya se rompe sino que me parece que también empiezan a aparecer otros factores dentro del paciente como el alcohol como el hígado graso que todo eso puede llegar a potenciar la progresión de la fibrosis hay otros que los extienden a los 40 años también pero bueno el argumento me parece que sigue siendo el mismo Buenas tardes felicitarlos por sus excelentes conferencias y la información transmitida hace un par de meses en Alec escuché en el congreso escuché el comentario de que de alguno de ustedes creo que fue del doctor Javier o del doctor Mendizábal y conversando ahora en este congreso sobre que ya iba ya las guías asiáticas o algunas guías estaban simplificando como ya el tratamiento de la hepatitis para la hepatitis B haciéndolo más claro con respecto a las cifras de las copias y todo eso nos podría aclarar o adelantar algo si no están publicadas Gracias por la pregunta Julio yo no desconozco si las guías asiáticas están avanzadas o no sé que sí están avanzadas las de la Organización Mundial de la Salud con la intención de simplificarlas radicalmente y tanto la guía europea como la americana están esperando su actualización a lo que diga la OMS como para no generar mayor confusión y no creo que se adopten o se adapten perdón 100% a lo que digan esas guías pero ciertamente van a querer todos más o menos consensuar ese lineamiento para poder bajar un mensaje mucho más directo a nosotros Creo que son de diciembre de 2022 están publicadas y van muy en la línea con el esquema simplificado que mencionó Manuel o sea incluye también la población mayor de 30 años con viremia positiva porque ahí es viremia positiva no ponen el valor de límite de 2000 que es como la diferencia que tienen con las otras guías pero va muy en la línea de esquema simplificado y yo creo que nosotros tenemos que cambiar la visión del virus de la hepatitis B en el contexto de que no solo es supresión de la carga viral sino quitarle su potencial oncogénico como lo mencionaba Manuel entonces yo pienso que está claro que tenemos un DNA CC DNA covalente cerrado pero además tenemos un DNA integrado y parece que el bajar la carga viral disminuye la integración a este DNA y probablemente ahí esté ese efecto ese potencial oncogénico que podría pensar y cambiar entonces el contexto de no solo en la disminución de la cirrosis sino en también disminuir el riesgo de hepatocarcinoma y por ahí va la propuesta lo que habrá que ver porque esta propuesta de Dietrich fue un trabajo pagado por Gilead es decir habrá que ver toda la evidencia que viene detrás si esto realmente en la práctica clínica esta simplificación se va a traducir en como parece ser plausible biológicamente bueno ¿alguna otra pregunta? bueno entonces dando cumplimiento a lo que estaba establecido les agradezco mucho su presencia y les agradezco también por las presentaciones tan excelentes que tuvimos en esta tarde los invito a que continúen con las actividades propuestas dentro del congreso y muchísimas gracias a todos muchas gracias por permitirnos comenzar en unos minutos más la conferencia patrocinada por la empresa G. Barco la misma será sobre cápsula endoscópica de visión lateral 360 grados actualización y experiencia por parte de la doctora María Justina Ortiz del hospital italiano de Buenos Aires ella es médica especialista en gastroenterología y endoscopía los invitamos a que puedan participar a que tomen asiento y en unos minutos comenzaremos la exposición de la doctora muchas gracias bueno buenas tardes a todos mi nombre es Justina Ortiz yo soy médica gastroenteróloga del hospital italiano de Buenos Aires me dedico a la parte de cápsula endoscópica junto al servicio de nuestra parte intestino delgado dentro del hospital y hoy vamos a hablar sobre cápsula endoscópica de visión lateral hacer una pequeña actualización y hablarles un poco de nuestra experiencia acá también conocida como cápsula de 360 grados algunas preguntas que capaz son interesantes como para arrancar que creo que alguna vez todos nos hicimos cuando estamos parados frente a un paciente que va a recibir una cápsula endoscópica es si este estudio procedimiento es realmente seguro a partir de qué edad lo podemos realizar si todos podemos leer una cápsula que conocemos de la CapsuCam que es la cápsula de visión lateral de 360 grados cuáles son las indicaciones y si cambiaron o no cuándo no hacer una cápsula y si es necesario o no hacer una preparación y si hay que hacerla cómo hacerla un poco lo que vamos a intentar durante la charla es responder esas preguntas y bueno lo que sabemos es que la cápsula endoscópica es un procedimiento que fue aprobado por la FDA desde el 2001 y en 2004 para los niños es un estudio no invasivo que sirve para estudiar sobre todo el intestino delgado y que es seguro en todas las edades y que tiene un rédito diagnóstico de aproximadamente casi el 60% desde que se empezó a utilizar el número de estudios que se realizaron fueron aumentando y sigue aumentando el día de hoy y siguiendo con la pregunta de si todos podemos mirarla la respuesta es que inicialmente obviamente no o sea no todos tenemos la capacidad o tenemos que adquirir la capacidad en realidad de la competencia para poder llevar a cabo esta tarea y lo que dice la AG es que al menos lo que se recomienda es tener algún conocimiento previo en lo que respecta a las enfermedades del intestino delgado tener habilidades y competencias en endoscopía y en particular lo que respecta la cápsula se sugiere realizar algún tipo de entrenamiento formal en cápsula endoscópica ya sea durante la formación como gastroenterólogos o algún fellow tal vez o realizar al menos lo que se conoce como hands-on los cursos que dictan son cursos cortos al menos 8 horas que podamos al menos ver por lo menos 10 estudios bajo la supervisión de algún endoscopista acreditado sobre cápsula endoscópica entonces como mínimos requisitos lo que necesitamos es una capacitación formal o al menos un curso práctico y obviamente conocer el hardware y el software del cual vamos a que vamos a utilizar y cuáles van a ser las indicaciones contraindicaciones y los posibles riesgos que tenemos de estos procedimientos en este caso nosotros vamos a hablar sobre todo de la cápsula endoscópica de visión lateral o de 360 grados también conocida como CapsulCAM Plus es la que utilizamos hoy en día en el hospital esta cápsula es un dispositivo que mide aproximadamente 11 por 30 milímetros tiene una pequeña batería tiene una memoria tiene como gran particularidad que tiene una visión de 360 grados esto lo puede realizar ya que tiene cuatro cámaras de fotos que van dispuestas en la cápsula y van tomando fotos de toda la mucosa del intestino tiene una batería como dije que tiene casi una duración de 15 a 20 horas con lo cual eso nos permite evaluar en el casi 90 95% de los estudios todo el intestino delgado incluso parte del colon también las imágenes que se van sacando son procesadas por un software y analizadas y luego por un operador entrenado por aproximadamente unos 30 a 120 minutos es que se leen o se ve el video que se arma y se pueden evaluar las imágenes entonces dijimos que tiene la particularidad de que tiene una visión de 360 grados o panorámica eso sería como se ve digamos en el software de la computadora como se disponen las fotos que se fueron sacando para que más o menos se entienda es como si fuera un globo terráqueo que se abrió como si fuera un mapa entonces en una punta y la otra del extremo digamos de la pantalla eso es como si estuviera plegado y se desplegó básicamente entonces dijimos que es la única que tiene cuatro cámaras de fotos estas fotos se sacan en las primeras dos horas saca hasta 20 fotos por segundo y después va disminuyendo la cantidad de fotos que se sacaron y sacan 12 fotos por segundo esto nos permite también que tiene un video mucho más estable porque hay menor movimiento y nos asegura digamos ver la totalidad de la mucosa existe evidencia que cuatro cámaras de superior a los dispositivos de una sola cámara para encontrar lesiones por esto de que dijimos de que se ve la totalidad de la mucosa y también tiene una gran particularidad que en el intestino delgado nos permite en muchas ocasiones evaluar la papila duodenal de forma directa porque se puede llegar a ver por otro lado tiene una tecnología que es wire free entonces esto nos permite que el paciente no necesita tener nada más en su cuerpo que la cápsula endoscópica no es necesario que lleve un cinturón un registrador un receptor no necesita nada extra simplemente tomar la cápsula irse a su casa y la cápsula va a ser todo digamos por dentro entonces esto nos permite reducir mucho los costos asociados a todo lo que tiene que ver con la limpieza el mantenimiento la reutilización de las grabadoras los cinturones las bolsas las correas permite programar sobre todo un montón de cápsulas en un mismo día no dependemos de que un paciente nos devuelva el cinturón nos devuelva el dispositivo no dependemos de cargar con la batería ni mucho menos entonces eso hace que sea mucho más práctico tanto para los médicos como para el paciente porque es mucho más sencillo no tienen que estar acarreando nada el día ese van hacen su vida y siguen su vida habitual como si nada por otro lado lo que dije lo que dije antes el almacenamiento de la cápsula es a bordo o sea dentro de la cápsula entonces libre de dispositivos externos es confortable y esto almacena un montón de datos evitando la pérdida sobre todo en pacientes con un MS alto y también no nos queda la duda de si el paciente termina o no de eliminar la cápsula porque lo que nosotros necesitamos para recuperar la información es justamente tener la cápsula una vez eliminada y otra gran particularidad es que tiene la tecnología Smart Motion Sense donde las imágenes se captan únicamente cuando la cápsula está en movimiento y cuando la cápsula queda quieta porque tal vez hay un peristaltismo inhibido o se queda alojada en la válvula hidrocecal por ejemplo la cápsula no está sacando fotos en ese momento y se baja digamos a lo que es un modo de supervisión reduciendo las fotos que sacan para no sacar fotos de más tiene una duración de batería como dijimos de 15 a 20 horas la iluminación que tienen las cámaras LED aumenta cuando está lejos de la mucosa y disminuye cuando se acerca lo que nos permite tener una visibilidad mucho más definida y esto de la duración de la batería sobre todo lo que nos asegura es tener estudios completos asegurando que la cápsula llegue con batería hasta la válvula hidrocecal y así evaluar la completitud del intestino del helado que es justamente lo que nosotros queremos mejora el tiempo de lectura y tiene una mayor duración de la batería comparada con las otras cápsulas entonces ¿cuál sería el proceso? básicamente el paciente va al hospital toma la cápsula se va a su casa la elimina la recupera se baja esa información digamos y a nosotros nos llega directamente en forma de un link un enlace donde podemos ver el video y evaluar las imágenes esto en un total de no más de 5 días que es lo que puede ya tardar entre que llega la cápsula al distribuidor y nos vuelve a llegar la información de nosotros incluso puede hacerse en unas 48 horas y la cápsula se elimina de forma rápida entonces un poco hablando de la experiencia que nosotros tenemos en nuestro servicio arrancamos a usar la cápsula endoscópica en el 2010 hasta el día de hoy obviamente varios de los médicos del servicio nos fuimos instruyendo en el área inicialmente arrancamos utilizando la cápsula de visión frontal con el cinturón con la carga de batería todo lo que ya conocen hasta el 2014 donde empezamos a utilizar CAPSOCAM que es la cápsula de visión lateral o de 360 grados desde entonces obviamente sabrán que encontramos miles de patologías o un millón de distintos hallazgos a lo largo de estos años y ahora vamos a contarles un poco cómo trabajamos en nuestro hospital tenemos un consultorio específico de lo que es la cápsula endoscópica donde los pacientes van derivados ya sea por sus médicos gastroenterólogos o médicos de cabecera que creen que el paciente tenga alguna indicación para llevar a cabo una cápsula endoscópica y nosotros en el consultorio evaluamos distintas cosas una de las principales cosas es si realmente está indicado o no el estudio para llevarse a cabo la guía americana plantea las siguientes indicaciones en cuanto a lo que es la cápsula endoscópica en primer lugar como todos ya deben imaginarse es la hemorragia digestiva de origen oscuro a continuación si hay la sospecha de enfermedad de Crohn se puede utilizar también como vigilancia en síndromes hereditarios de poliposis cuando se sospecha algún tumor de intestino delgado o algún síndrome de malabsorción refractario obviamente la hemorragia digestiva de origen oscuro no deja de ser la principal causa y el principal el mayor número de cápsulas digamos de cápsulas por las que ponemos en el hospital hoy en día la cápsula está avalada como estudio de primera línea luego de dos endoscopías endoscopía alta y baja normal cuando uno sospecha una hemorragia digestiva de origen oscuro ya sea con casos donde hay sangrado evidente o también donde hay sangrado oculto un poco hablando de nuestros datos en nuestro caso dijimos entonces que desde el 2010 al 2014 utilizamos cápsula de visión frontal en ese tiempo hicimos hasta 89 cápsulas y desde el 2014 hasta el 2022 que es cuando tenemos los datos fidedignos utilizamos cápsula cam y pueden ver que el número de cápsulas aumentó a 617 en ese tiempo o sea que es mucho más alto esto porque se debe creemos sobre todo por la practicidad que nos que nos otorga la cápsula cam para la colocación como ya dije para la eliminación para la visualización de los de los videos y el procesamiento de los datos el motivo de pedido como ya les dije y como dijimos hace un ratito la principal causa es la hemorragia digestiva de origen oculto o evidente seguida por diarrea dolor abdominal por sospecha de enfermedad de Crohn una vigilancia o enfermedad celíaca no respondedora este es un trabajo que presentamos en el 2022 en el congreso de gastroenterología argentino donde lo que intentamos buscar digamos el objetivo principal del estudio era describir el rédito diagnóstico global y por motivo de indicación de la cápsula endoscópica de visión lateral y describir hallazgos complicaciones o la calidad de la preparación en la cápsula fue un estudio descriptivo de corte transversal donde se analizaron todos los pacientes que se habían realizado una cápsula desde el 2014 hasta el 2021 y como dijimos que el objetivo era describir el rédito y compararlo con lo que está publicado hoy en día como resultados obtuvimos que llegamos a un N de 510 cápsulas de visión lateral con un rédito diagnóstico global del 58% que es más o menos lo que arroja la bibliografía que dijimos que es del 59,4 y un rédito diagnóstico por indicación del 46% a veces es más difícil poder analizar los datos del rédito diagnóstico porque no solamente encontrar digamos que haya un hallazgo anormal sino que ese hallazgo coincida con el motivo de pedido digamos por el cual se hizo la cápsula así que en este caso estamos bastante cerca de lo que publicaron en nuestro caso el rédito diagnóstico según el motivo de indicación fue mucho más alto en los pacientes donde se sospechaba una enfermedad celíaca refractaria ya que se pudo evaluar más allá del duodeno que es lo que podemos ver con una endoscopía normal y seguido de sospecha de enfermedad de Crohn poliposis hemorragia digestiva de intestino delgado hemorragia digestiva consangrado evidente consangrado oculto dolor abdominal y por último diarrea crónica en el caso digamos analizando únicamente los hallazgos donde donde el motivo del pedido era la hemorragia digestiva de intestino medio lo que encontramos es que en más porcentaje digamos en tanto tanto en la hemorragia digestiva oculta como evidente era por alguna lesión vascular que se podía hacer evidente en la cápsula endoscópica y en el otro porcentaje menor porcentaje por alguna lesión mucosa tipo erosiones o alguna ulcera tal vez el rédito diagnóstico según también el tiempo que había transcurrido en la colocación entre la cápsula y la hemorragia obviamente era mucho más alto cuando más rápido o con menor días de diferencia se hacía desde que se presentaba al paciente al hospital hasta que se colocaba la cápsula aunque también en aquellos pacientes donde se colocaba la cápsula después de los 30 días el rédito diagnóstico siguió siendo bastante alto en cuanto a la preparación el mayor porcentaje fue buena regular en algunos en la mitad y muy poquito fue mala después más adelante vamos a hablar del tema de la preparación y qué es lo que utilizamos nosotros y en cuanto a complicaciones la realidad es que fueron muy pocas y en este caso cuando hablamos de complicaciones tal vez es la retención de la cápsula y en esos casos fue en pacientes en donde tenía alguna patología por la cual se iba a atascar la cápsula por ejemplo por una enfermedad de Crohn con afectación de la válvula heliosecal y un poco para seguir desglosando digamos los hallazgos en cuanto a los pacientes con hemorragia digestiva intestino medio y evidente medio evidente y oculta perdón en todos los pacientes fue mayor digamos los hallazgos fueron positivos en los pacientes donde estaban los pacientes que estaban consumiendo ya sea anticoagulantes antiagregantes o AINES que es digamos bastante esperable entonces como conclusiones el rendimiento diagnóstico global en nuestro caso nos dio bastante parecido a lo que está publicado en la literatura y las principales indicaciones fueron la hemorragia digestiva de intestino medio seguido por digamos enfermedades del intestino delgado en cuanto a síndromes de mala absorción y que la adecuada preparación aumenta el rédito diagnóstico este es otro trabajo que se publicó en este caso fue entre el 2014 y el 2016 donde también se evaluó el rédito diagnóstico en la cápsula de visión lateral que también el objetivo primario era determinar el rédito diagnóstico de la cápsula y determinar según el motivo de pedido en este caso como verán también el mayor digamos el rédito diagnóstico fue mucho más alto en aquellos pacientes donde se hacía por sangrado sobre todo sangrado evidente o sangrado oculto y después obviamente si es una vigilancia de una poliposis el rédito diagnóstico va a ser mucho más alto porque ya sabemos digamos lo que estamos buscando y un poco similar a lo que se vio en el estudio que demostré anteriormente aún pasados los 15 días después del sangrado el rédito diagnóstico seguía siendo alto con lo cual eso también nos habla de que con esta cápsula podemos seguir evaluando digamos no es necesario o no es primordial hacerla en los primeros días sino que se puede seguir estudiando a los pacientes pasado el tiempo en cuanto a hallazgos ya sabemos que por orden de frecuencia más comúnmente lo que encontramos son angiodisplasia lesiones vasculares algunos ejemplos de lesiones vasculares a nivel del intestino delgado como les dije previamente esta cápsula permite tiene una batería tan larga que nos permite llegar al colon casi en el 90% de los estudios e incluso hemos encontrado lesiones vasculares en colon entonces también hacemos diagnóstico un poco de eso obviamente no es el estudio indicado para eso pero hay pacientes que se les termina encontrando como otros hallazgos sangrado activo úlceras en cuanto a lo que es poliposis hereditaria que dijimos que es un estudio que se utiliza como vigilancia de los polipos también encontramos digamos es bastante específico y es muy bueno el rédito para encontrar polipos y posteriormente planificar una enteroscopía si es necesario para la resección de los mismos en cuanto a enfermedad inflamatoria bueno también es un estudio que se indica como estudio o una sospecha de enfermedad de Crohn se ven úlceras o las velocidades edematizadas que también es un hallazgo y en cuanto a la enfermedad celíaca refractaria como dijimos con la típica mucosa en patroen empedrado también se pueden encontrar neoplasias del intestino delgado es otro de los principales digamos hallazgos en cuanto a lo que es hemorragia puede ser una de las principales causas bueno entonces volviendo a cómo seguimos el estudio digamos cómo sería nuestro todo el proceso hasta que el paciente se coloca a la cápsula ya vimos las indicaciones si ya estamos seguros de que el paciente tiene indicación para hacerse lo otro que deberíamos pensar es que no tenga ninguna contraindicación para hacerse el estudio ¿cuáles son las contraindicaciones? bueno tenemos tres principalmente que son absolutas o sea si un paciente ya tiene una historia de obstrucción historia de estenosis o de fístulas gastrointestinales conocidas o una sospecha en esos casos la cápsula directamente no se puede indicar porque es mayor el riesgo de que se quede atascada que darnos un rédito diagnóstico hay otras relativas como el marcapasos cardíacos los desfibriladores el trastorno de la dilución y el embarazo que se puede charlar y se puede evaluar según cada caso si amerita o no realmente hacerse el estudio siguiendo un poco con las contraindicaciones relativas los pacientes que presentan difagia gastroparesia obstrucción al tracto de salida o que tienen algún trastorno de glutorio de base o por una patología motor uno puede pensar eventualmente en que eso podría ser una contraindicación para el paciente sobre todo porque lo que dependemos es que el paciente trague básicamente la cápsula no es obviamente bueno yo nunca tomé una cápsula pero habiendo visto tantos pacientes es muy muchos pacientes vienen con la duda de si la van a poder tragar pacientes sañosos que te dicen yo no trago ni un trafirol o un paracetamol no voy a poder tragar la cápsula la realidad es que es una cápsula que tiene una cubierta que se desliza muy fácilmente y los pacientes casi no tienen dificultad para tragarla o sea de hecho se sorprenden ellos mismos de haberla podido tragar de forma tan fácil y si no eventualmente tenemos la posibilidad de colocar la cápsula a través de una endoscopia alta hay un dispositivo especial digamos con una red que se coloca la cápsula donde se quiera hay pacientes que tal vez si tienen algún divertículo en duodeno y uno tiene que colocar la cápsula posterior al divertículo entonces lo pueden hacer con con seguridad y si no si no se dispone de este dispositivo se puede utilizar una canastilla de rondet por ejemplo que eso lo podemos tener en cualquier quirófano endoscopia entonces ya vimos las indicaciones no tiene contraindicaciones bueno ¿qué vamos a hacer? vamos a explicarle el estudio al paciente cómo es el procedimiento y cuáles son los posibles riesgos el mayor riesgo que tenemos es la retención de la cápsula obviamente entonces ¿a qué paciente voy a solicitarle algún estudio previo o voy a sospechar que tiene alta chance de que la cápsula se quede atascada? son aquellos pacientes que tienen algún antecedente ya sea de radioterapia de cirugía de intestino delgado si hay una sospecha alta de un tumor una sospecha alta de una enfermedad de Crohn a nivel de la válvula diosecal sobre todo o si son pacientes que consumen AINES por periodos de tiempo prolongado entonces a esos pacientes previo a la colocación le voy a solicitar una entero tomografía como para asegurarnos de que el tránsito esté conservado de que no haya ningún signo de estenosis de estrechez ningún sitio donde se pueda llegar a quedar atascada si eso está ok entonces la cápsula se puede poner casi sin riesgo este bueno es un estudio que muestra que los principales factores de riesgo de retención entonces son la enfermedad de Crohn tumores de intestino delgado o la sospecha de algún tipo de obstrucción a nivel del intestino delgado pero el promedio de que se queda atascada es bastante bajo y por último vamos a hablar un poquito de lo que es la preparación sobre todo en este caso dice autorizaciones también eso es algo que se tiene que hacer me imagino acá en Colombia también el tema de lo que son las obras sociales de que tienen que cubrir el estudio pero es algo que no suele tener complicaciones al menos a nosotros hoy en día y en cuanto a la preparación la preparación cuando hablamos de preparación es de la limpieza colónica necesitamos o no necesitamos bueno hay varios estudios este es un meta análisis que se publicó hace un tiempito en el 2014 donde compara el tipo de el tipo de preparación que se utilizaba si no se hacía nada si se hacía limpieza con politelinglicol o politelinglicol masimeticona o si se utilizaban fosfatos lo que dio este estudio o sea este meta análisis es que tanto los fosfatos como el politelinglicol mejoraron la visualización y el rédito diagnóstico los fosfatos no mejoraron o sea mejoró el rendimiento pero no mejoraron la completitud del examen o sea no se llegó a hacer un examen completo porque tal vez había algunos restos de materia fecal a nivel de la última parte del ilión distal y los proquinéticos no demostraron ser demasiado beneficiosos pero se pueden utilizar como complemento entonces ya sabemos que hay que utilizar en primer lugar el politelinglicol o es lo que se recomienda hoy en día bueno cuánto vamos a utilizar de eso hay este otro estudio donde compara dos distintos esquemas uno donde se utiliza en dos litros y el otro cuatro litros bueno se vio que son iguales en cuanto a completitud y limpieza del estudio del colon por lo tanto si tenemos que elegir en decirle a un paciente tomar dos litros o cuatro litros de Varex y va a ser lo mismo vamos a elegir darle dos litros obviamente entonces ¿cómo hacemos nosotros en el hospital? bueno el día previo al estudio el paciente tiene que empezar a hacer una vida normal desayuna normalmente al mediodía es su última comida sólida a partir de ahí quedan con una dieta líquida hasta la noche donde la noche es su última comida digamos líquida también y durante todo el día del domingo o del día anterior en realidad empiezan a tomar 40 gotas de Domperidona y Simeticona que en realidad no hay mucha evidencia en cuanto a esto pero para lo que nos sirve sobre todo es para limpiar un poco de burbujas a nivel del intestino delgado y 12 horas antes del estudio entonces va a tomar el primer litro de Politylinglicol el día del estudio viene en ayuno el paciente dos horas antes del estudio se toma el segundo sobre de Politylinglicol diluido en un litro de agua toma unas gotitas más de Domperidona y viene listo al hospital para recibir la cápsula entonces llegamos al último punto donde colocamos la cápsula endoscópica básicamente el paciente como les dije antes agarra la cápsula la toma se va a su casa hace su vida normal se va con un dispositivo únicamente para recuperar la cápsula pero no se lleva nada colgado no se lleva nada en su cuerpo puede hacer actividad física puede ir a trabajar puede hacer lo que quiera la cápsula más o menos en unas 24-48 horas se elimina este es el dispositivo que le entregamos a los pacientes para colocar en el inodoro nada más tiene una rejilla y una varita imantada para que la cápsula pueda verse y que se pueda retirar en nuestro caso nosotros tenemos la facilidad de que el paciente llama al laboratorio al distribuidor y hay una persona que se encarga de ir a buscar la cápsula a su casa descarga la información nos llega a nosotros a través de un link como les dije y evaluamos la cápsula cargando todos los datos en lo que es una base de cápsula que tenemos propia del hospital para poder después analizar los datos que les mostré previamente esto es como se ve básicamente digamos es el dispositivo donde se descarga la información y a nosotros como lo vemos en el software de la computadora así digamos en esa pantalla extendida de 360 otra característica bastante buena que tiene también el procesador de cápsula cam es que tiene una función digamos para detectar los pixeles rojos entonces nos permite digamos de una manera mucho más sencilla alertarnos si hay algún sangrado evidente y en qué parte del tránsito del intestino delgado se encuentra entonces un poco para terminar algún resumen de lo que nos proporciona la cápsula de visión lateral de cápsula cam es que no tenemos inversión en cuanto al equipo no tenemos costos en cuanto al software no hay mantenimiento de equipos no hay costos en la actualización de los equipos tampoco tenemos que estar pendientes del reemplazo del cinturón o de la batería y no hay riesgo de pérdida o de daño del equipo y como conclusiones de la charla finalmente bueno la cápsula endoscópica sabemos que es un método eficaz y seguro que permite evaluar todo el intestino delgado con una baja tasa de complicaciones que hoy en día se está utilizando en mucho mayor número y que ese número sigue aumentando que tiene numerosas y crecientes indicaciones por esto que fuimos charlando a lo largo de toda la charla y que bueno obviamente la única desventaja o lo único que nos faltaría es ese prototipo de cápsula que tenga la capacidad de realizar biopsias o terapéutica para después evitar algún otro procedimiento más invasivo eso sería todo muchas gracias es la detección de los tumores en intestino delgado que a veces hay falsos negativos es decir no vemos el tumor ¿cómo le va la cápsula con relación a eso? y se han tenido casos en que el paciente tiene un tumor y la cápsula no lo detectó mire en principio en general nosotros en el hospital tal vez nos apoyamos mucho también de las imágenes que tengamos previamente de imágenes tal vez de tomografía entero tomografía si hay algo que nos oriente o no y la realidad es que pocas veces nos hemos perdido algún tumor si tal vez es verdad que no se puede ver exactamente o uno no puede descifrar que es un tumor pero al menos se ve la mucosa distinta se ve algo raro algo que nos llama la atención alguna zona abuserada que no nos termina de quedar claro y ahí recurrimos también a la enteroscopía muchas veces como método directo para evaluar la mucosa pero no nos ha pasado de perdernos algún tumor al menos hasta ahora otra pregunta es que con las cápsulas de visión frontal uno puede ver el esófago algo del estómago también de colon pero yo no vi ninguna imagen de esos digamos segmentos del trato digestivo que la experiencia de ustedes que se puede ver del esófago que se puede ver del colon del esófago la realidad es que se ve poco porque pasa rápido igualmente o sea lo que se puede llegar a ver es algún cambio mucoso irregular una esofagitis también muchas veces nosotros contamos casi todos los pacientes previamente a la cápsula tienen una endoscopía alta y una colonoscopía entonces si ya sabemos que tiene alguna alguna patología en el esófago lo podemos digamos correlacionar con lo que vemos en la cápsula en el estómago también depende mucho del tiempo que esté en el estómago porque es algo que pasa rápido en general en cambio en el colon es lo que mostraba inicialmente o sea muchas veces descubrimos pólipos descubrimos lesiones tipo angiodisplasias en el colon que no se habían visto previamente en una colonoscopía y eso con la cápsula al menos en este caso lo podemos ver y creo que es por sobre todo por eso de que llega con batería al colon porque si el tránsito intestinal es corto es rápido 6-7 horas por ejemplo bueno le quedan todavía 10 horas a la cápsula que está en el colon y eso lo podemos ver bastante bien en realidad otra ya esta es la última pregunta hay pacientes que no se dan cuenta en qué momento pulsaron la cápsula sí han tenido este tipo de situación en que el paciente pues no hizo la deposición o no usó la rejilla y total es que la cápsula no se vio en qué momento eso tenía ese tipo de situación mire en general a todos los pacientes y sobre todo a los pacientes añosos siempre intentamos primero que vayan acompañados como para que tengan digamos que reconozcan la importancia que es de que todas las deposiciones tienen que estar atentos desde el momento en que se van del hospital pero sí nos ha pasado que no sé si uno o dos como mucho la han perdido porque no se dieron cuenta porque no la vieron o porque tenían problemas de visión tal vez y son pacientes como libañosos que viven solos y que de golpe la pierden pero son los menos la verdad es que son muy pocos los casos que no la recuperamos muchas gracias no hay nada gracias a usted doctora sí primero que todo mil gracias y bienvenida a Colombia gracias conocemos la gran experiencia que tienen ustedes con capsule vision yo tengo una pregunta es cuando se retiene la cápsula que hacen les toca siempre enteroscopia para recuperarla no en el caso de la retención nosotros el algoritmo que manejamos se considera retención cuando pasan 14 días hay muchos pacientes que como ellos ya se van sabiendo que en 24 48 como máximo 72 horas deberían eliminarla si no la eliminan en general a la semana o antes ya vienen al hospital cuando pasan menos de 7 días lo que hacemos primero es hacer una radiografía para ver dónde está la cápsula porque capaz puede pasar que la hayan perdido por ejemplo que la eliminaron y no la hayan visto pero con 7 días hacemos una radiografía si la cápsula todavía está en colon o intestino delgado empezamos a darle corticordia laxantes para estimular digamos la eliminación si pasan otros 7 días llegamos a los 14 que es cuando se considera retención de la cápsula en ese caso o hacemos alguna imagen de corte transversal una tomografía tal vez para evaluar bien dónde está si se quedó por ejemplo en la válvula heliosecal que es lo que uno el mayor miedo que tiene en realidad en esos casos o insistimos con laxantes agregamos corticoides para ver si desinflaba un poco y si no se elimina muchas veces termina en la coloscopía o en una colonoscopía para ver si se puede eliminar obviamente depende de dónde esté dónde se vea en qué parte haya quedado pero como le digo a los dos uno o dos pacientes tuvieron retención de la cápsula a nivel de la válvula y eran porque tenían una enfermedad de Crohn que se quedó digamos porque estaba todo inflamado con lo cual se terminaban operando ya con digamos con la patología o sea que se iban a operar igual probablemente doctora pero entonces ustedes yo sé que el hospital italiano que es donde tú estás tiene una una casuística también muy grande enfermedad inflamatoria intestinal entonces cuando tienen que utilizar cápsula en seguimiento en monitorización en enfermedad establecida como evidencian la patencia previa a utilizar la cápsula ya que la cápsula de patencia no tiene las medidas que me está diciendo es la de Patensino esa no la tenemos en Argentina igual nosotros pero es verdad que está indicada para o sobre todo sugerida para los pacientes con enfermedad de Crohn conocida en nuestro caso los pacientes de enfermedad de Crohn ya establecida ya diagnosticada que se necesita hacer una cápsula para evaluar el intestino delgado lo evaluamos obviamente en conjunto con el equipo de enfermedades inflamatorias siempre tiene una imagen previa a una entera tomografía o alguna imagen así para evaluar que no tenga ningún sitio donde se pueda llegar a quedar atascada la cápsula pero la cápsula de la patencia nosotros no la tenemos perfecto y esa por ejemplo se retuvo y entré a sacarla con interoscopia después de 15 días le bajo los datos y esos datos están ahí todos están ahí están ahí se ven igual digamos están almacenados y no se pierden perfecto gracias no de nada eres usted muy amable como hola excelente como hacen para para disminuir por ejemplo la tasa de retención gástrica de la cápsula ustedes en vivo no están viendo dónde va la cápsula ¿cierto? entonces como hacen si yo recuerdo la primera vez hace un poco de año que estuve viendo una cápsula en barcelona de españa precisamente y la primera cápsula se la dieron al paciente no teníamos la posibilidad de ver en vivo qué estaba pasando con la cápsula llegó el día siguiente y era yo fui una semana y el primer día la única cápsula que pusieron se quedó en el estómago todo el día entonces fuimos a chequear el siguiente día a ver el estudio se quedó en el estómago todo el día y a mí me parece que lo de real vivo es muy bueno o sea ver en vida en vivo pues qué está pasando con la cápsula es bueno ¿cómo hacen acá para eso? no la realidad es que no hay forma de anticiparse a eso por eso tal vez a los pacientes también les damos algún proquinético los días previos como domperidona simeticona bueno la domperidona en realidad pero no hay forma de preverlo en realidad la verdad es que me ha pasado en el tiempo que he visto las cápsulas se habré visto dos o tres que tienen más de mucho tiempo en estómago que también llama la atención porque uno dice como cuándo va a pasar y no pasa nunca pero bueno terminan pasando y en general igual sea el tiempo que sea que tarde al menos en nuestros casos como la batería sigue durando se sigue llegando al menos a evaluar el intestino delgado que es lo que queremos en realidad ¿cuándo tiempo le das dieta al paciente? ese mismo día pero esperamos se va del hospital queda dos horas más en ayuno a las dos horas puede tomar su medicación o agua si no tomó nada a las cuatro horas una dieta líquida a las ocho horas ya puede hacer una dieta con una colación y a las doce horas dieta normal ¿ocho horas para comer? ocho horas para unas galletitas una gelatina un yogur algo así ya puede consumir en general nosotros los hacemos casi siempre a la mañana estos estudios a los pacientes ambulatorios los pacientes internados que eso es otra ventaja se pueden hacer digamos todos al mismo tiempo no hay dificultad en cuanto a eso pero en general son siempre a la mañana entre a las ocho y nueve de la mañana y ya se van con la cápsula puesta ¿hay algún representante de la casa que fabrica la cápsula acá? sí esta mañana es mi presentación porque yo encontré un artículo en que ya están trabajando una cápsula de colon entonces quisiera saber cómo va la cosa si va a salir pronto si la resolución va a ser mejor muy buena pregunta bueno después voy a responder también en una inquietud del doctor respecto de la batería y de la retención dentro del estómago que justamente la tecnología que tenemos dentro de la cápsula tiene un sistema de detección de movimiento en el cual si la cápsula no se mueve y no avanza no toma imágenes ¿sí? queda en un modo de latencia de alguna forma para ahorrar batería y por eso digamos una vez que avanza puede seguir digamos tomando imágenes normalmente porque tiene la batería necesaria para eso respondiendo su pregunta la empresa está trabajando está invirtiendo en desarrollar una cápsula de colon no tengo información técnica todavía y suponemos y esperamos que a principios del año próximo ya tengamos la cápsula disponible lo que entiendo que va a facilitar tener la cápsula de colon va a ser dos cosas lo mismo que le acabo de decir recién una batería de muy larga duración ¿sí? con el concepto de la detección del movimiento ¿sí? que se llama Smart Motion Sense y eso seguramente va a tener yo creo que pequeños cambios tecnológicos porque como dijo la doctora si la batería permite avanzar hasta el colon lo que va a hacer en realidad la empresa es registrarla en la FDA como una cápsula indicada para colon ¿sí? creo que esa va a ser la principal diferencia ahora en este momento la misma cápsula permite ver imágenes de colon si el paciente tiene la preparación adecuada ¿sí? que se va a hacer la segunda digamos la principal diferencia respecto de la cápsula endoscópica para intestino delgado y en realidad la indicación del registro en la FDA es para intestino delgado por eso no podemos decir que es una cápsula para colon pero la experiencia de los doctores hace que puedan ver lesiones en colon que en realidad no estaba digamos destinado para eso pero lo pueden ver solo que desde el punto de vista de la empresa no podemos ofrecer ni vender la cápsula actual para colon porque no está registrada de forma tal en Estados Unidos ¿sí? pero entonces en relación a las imágenes porque es que algo que me preocupa de esta cápsula es que uno quisiera una imagen más nítida de más resolución entonces no sé si esta cápsula de colon que viene va a haber algún mire la tecnología va avanzando y es como a ver los celulares en realidad las cámaras que tenemos ahora son prácticamente las cámaras de los celulares hace 5 años atrás no teníamos la resolución o sea en realidad uno usaba el celular para hablar por teléfono y ahora la usa para sacarse selfies creo que el concepto de cómo va evolucionando la tecnología y las cámaras van a hacer que digamos las cámaras van a tener no solo la definición de la cámara sino el software asociado porque como la cámara está en movimiento a medida que saca fotos la distancia la distancia a la pared intestinal realmente es muy corta entonces tiene que tener la capacidad necesaria para que no solo tome una imagen de alta resolución sino que no tenga deformación y en eso está trabajando la empresa le diría que quizás el concepto que se puede tener hoy en día de que las cámaras en realidad tiene cuatro cámaras las cuatro cámaras tienen menor resolución quizás es porque es completamente diferente a cualquiera del resto de los productos en el mercado entonces a veces es simplemente cuestión de acostumbrar el ojo a ver dónde están las imágenes y otra de las cuestiones que está trabajando la empresa esperemos tenerlo pronto pero esto va a depender de que realmente el diseño del software se vaya mejorando también es tener herramientas de inteligencia artificial para detectar no sólo como ahora los sangrados y la detección de rojo sino también otras lesiones y que los evaluadores puedan confirmar o definir si la lesión que está mostrando el software es realmente una lesión yo creo que eso recién va a estar para el año que viene así que bueno nos falta mucho pero creo que lo vamos a tener el año próximo la empresa está trabajando está desarrollando y bueno creo que todas esas mejoras van a estar disponibles en los próximos productos bien muchas gracias no por favor un gusto en la experiencia del hospital italiano la principal indicación de cápsula es sangrado del intestino medio la segunda es enfermedad inflamatoria intestinal sí sí están ahí medio parecidos en realidad enfermedad inflamatoria diarrea crónica para muchas veces se utilizan enfermedad celíaca refractaria también tienen muchísima experiencia que nosotros no entonces cómo manejan la indicación de cápsula en enfermedad celíaca cuando hacen cuando son pacientes que tal vez ya bueno que obviamente ya tienen el diagnóstico de la enfermedad celíaca aquellos pacientes que se mantienen con anticuerpos elevados que dicen que hacen la dieta estricta obviamente no es el primer paso uno estimula digamos a los pacientes a hacer la dieta mejor o descubrir o intentar ver si no tienen alguna contaminación cruzada o contaminación involuntaria se repite la endoscopía inicialmente para ver cómo está la mucosa digamos para tomar biopsias se ven si hay algún rearreglo monoclonal digamos que justifique la refractariedad y si no lo hay los pacientes continúan con síntomas bueno ahí se utiliza la cápsula endoscópica para evaluar el resto del intestino delgado perfecto gracias no de nada doctora mil gracias yo tenía una pregunta algún comentario con respecto a pacientes que son diabéticos recomendaciones que hagan cuando se va a hacer la cápsula no simplemente esos pacientes bueno que si les cuesta un poco más el hecho de estar en ayuno que eso es lo que más los complica tal vez pero simplemente se sugiere que tal vez no se aplique en la insulina de la mañana si es que utilizan insulina hasta el momento de consumir algo digamos de comida o sino que tomen un té con azúcar no pasa nada digamos en el momento antes del estudio pero después en general son pacientes que como le digo se hacen rápido se hacen temprano a la mañana después se van y a las 2-3 horas ya están pueden estar tomando un té o un agua con digamos saborizada o algo así que en general no hay problema ah por eso me dice ah perdón no había entendido también pero el primer comentario me pareció muy importante muchas gracias no hay nada pero lo que dice el doctor García el riesgo que con respecto a la gastroparesia sí a ver la gastroparesia en general se ve más en pacientes diabéticos tipo 1 tal vez que tienen larga data de la enfermedad no es algo que a menos que ellos ya manifiesten que tengan dispepsia o que tengan vómitos recurrentes o que siempre tengan alguna dificultad en cuanto a la digestión después si no no nos trae grandes problemas en realidad y es un poco lo mismo que decía acá Germán si la cápsula se queda en el estómago y se queda quieta no pasa nada en el momento en que pase al intestino delgado y empieza a movilizarse por el propio peristaltismo del intestino va a empezar a tomar fotos y la batería va a seguir funcionando así que no muchas gracias doctora tenía interés saber su experiencia con los niños que no yo llegué tarde y no sé la realidad es que nosotros en el hospital lo hacemos también yo particularmente no vi ninguna todavía de niños en estos dos años donde estamos haciendo cápsula al menos yo pero si en el hospital se utiliza también y se puede es seguro también y es la misma cápsula que se le da obviamente a un niño que pueda tragar de edad no sé escolar o preescolar mínimamente muchas gracias doctora no de nada bueno muchas gracias a todos gracias 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 gracias